Y me dijeron, bueno, ya está la ambulancia, te sacamos o no sé, y yo, para mí, como se dice por ahí, el show tenía que continuar y mis fans me estaban esperando y yo salí a cantar gracias, sentado, con mucha adrenalina, entonces también el dolor, obviamente, todavía no es tan intenso, aunque el dolor fue muy fuerte con el impacto que tuve. Cuando me he topado con un doctor que tiene este temple para poderte tomarse el tiempo y decirte, oye, mira, esto es así, va a estar bien, o sea, como esa parte humana, yo siento que el hecho de alguien que tiene que atender a tantas personas y que puede ver morir a tantas personas, pues igual Universal nos hace un plan de marketing y nos dice, oigan, pues bueno, los va a entrevistar la Rolling Stone, no sé qué, y nosotros no, queremos ir a... Al programa de hoy, de Televisa, pero como unos músicos de rock quieren ir ahí, ¿sí? Entonces llegábamos a la promo y, ¿quién es el cantante? No, pues no hay cantante. Bueno, ¿quién es el baterista? No, no tenemos baterista. Sí, no se informaban antes. No, era muy difícil. Me interesa más que decir que me siento como una persona más madura, tengo ganas de jugar, de equivocarme, de la imperfección, me seduce la imperfección humana. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde, capítulo a capítulo, yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial y el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este episodio, amigos, no olviden suscribirse y darle like, porque cada vez que ustedes le dan like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube, el algoritmo de las plataformas nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like y suscríbanse. Y el día de hoy, amigos, tenemos a nada más y nada menos que a uno de los fundadores del rock pop moderno de, al menos de los 90 para acá. Estoy hablando, no solamente de Brian Amadeus o de Jay de la Cueva, hoy vamos a tener una plática con Javier Fernando de la Cueva Rosales, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Jay, por venir a Diagnóstico, a contarnos muchos chismecitos acerca de tu vida y sobre todo desde la cuestión médica. Gracias, doctor Octavio, por tenerme aquí. No, pero no me digas doctor Octavio, dime Octavio, Mr. Doctor, Mr. Doctor. No, Mr. Doctor. Oye, hasta ahorita me está cayendo el 20 que te voy a entrevistar, te decía hace rato que te veía desde la preparatoria, que digo, no, nos llevamos bastantes años, tú eres del 78, ¿no? Así es. Yo soy del 89, entonces era como 10 años de diferencia, pero sí era... Que son 10 añitos. Son 10 años que se pueden quitar con una cirugía plástica. Oye, Jay, a todos los invitados en este diagnóstico le hacemos una pequeña ficha de identificación, donde nos cuentan su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican, solteros, casados, sin hijos, te escuchamos. Bueno, yo soy Jay de la Cueva, soy hijo de Javier de la Cueva y Lolita Rosales, soy hijo único. Ok. Y en este momento, en el presente, tengo pareja. Ok. Y estoy muy contento de estar aquí contigo. Ah, muy bien. Oye, en tu caso, a todos los invitados le hacemos esta pregunta y también estas dos que siguen. ¿Por qué Javier Fernando, pero en tu caso se une por qué Jay y por qué Brian Amadeus? ¿Y qué significa cada uno de estos nombres? Bueno, en realidad me pasó como esta herencia de que el nombre de mi padre es Javier Fernando de la Cueva Flores. Curiosamente él es Flores y yo soy Rosales, ¿no? Y este, y era, pues esta época en que era como tener la herencia de dejar el nombre, ¿no? Como, y me parece que le, que le, que tiene como este, esta energéticamente esta onda de tener el nombre de tu padre me parece algo desafortunado. Porque además me empezaron a decir Jaycito desde, desde que era yo muy chiquito. Y en realidad por un gran amigo de, de mi papá, que luego sería, es, él era el papá de tres de mis amigos con los que fundaríamos el grupo de Microchips. Ok. Y él cuando me iba a conocer, porque él vivió en Torreón Coahuila, le decía, oye, ¿cómo está Jaycito? Ya queremos ver a Jaycito. Y me decían Jaycito y, y bueno, fue como muy raro que me pusieran Javier siendo Jaycito y sobre todo para romper con esta herencia del nombre del papá y llamarte igual a tu papá, ¿no? Ok. Y luego, más adelante cuando empiezo a ser un niño ya que podía entender varias cosas, me comparte mi mamá y mi papá que me iban a poner Amadeus. Ok. Y dije, qué bueno que no me pusieron así, ¿no? El bullying hubiera estado fuertísimo, ¿no? Y siendo músico llamarme Amadeus. Entonces, cuando, cuando comenzamos Moderato, que había como un poco esta referencia de hacer una banda de rock que generalmente los, había como artistas que tenían dos nombres compuestos, ¿no? Grandes figuras del, del, del mundo de la música. O también, por otra parte, como los boy bands tenían como ciertos nombres así. Eh, una prima que siempre teníamos la broma de que cuando viajábamos a Tijuana y en la frontera para ir a San Diego, había muchísimos niños que se llamaban Brian, Brandon y todo esta onda. Entonces dije, bueno, me voy a llamar Brian Amadeus y ese va a ser mi alter ego. Ok. Entonces, digamos que esa es la historia de, del nombre. Sí, y, pero pues mi nombre a mí me gusta que, que resuena conmigo, Jay. Yo creo que para uno ya te, te, tu nombre te da como eso, ¿no? Sí, una personalidad y una marca. Y se me hace rarísimo, ¿no? A veces ha pasado, ¿no? Como cuando alguien es chistoso y lo he compartido con otros músicos o con otros artistas que, que, que alguien googlea su nombre. Entonces, en algún lado, es como para que sepas que sé cómo te llamas, te llamo Javier, ¿no? Y yo nunca, como que nunca he respondido al nombre de Javier y incluso cuando mis padres se molestaban o me tocaba regaño en casa, pues me decían Javier. Entonces, nunca me ha gustado este, el Javier. Siempre he estado acostumbrado, como que la gente más, eh, que está realmente en mi vida y todos me dicen Jay. Como que mis, mi familia y mis mejores amigos y toda la gente me dice Jay. Y creo que eso es, es algo muy auténtico porque seguramente te habrá tocado, pero al menos a mí de esa parte de, de los influencers o creadores de contenido, si se meten en este personaje y sí les puede llegar a molestar que les digan por su nombre o con, por ejemplo, que a mí me digan en la calle Mr. Doctor y que no me digan Octavio. A mí realmente me da lo mismo. Este, sí me, a mí sí me pasa y yo creo que también te va a pasar que te dicen, bueno, este, este, el de Moderato. A ver, yo soy muy fan, soy muy fan de tus canciones, pero no se sabe en tu nombre. Claro, claro. ¿Te ha pasado esto? Claro, por supuesto. ¿Y qué opinas? Me pasa, me pasa poco, lo cual me siento muy halagado porque generalmente cuando uno pertenece a una banda, tiende a ser, eh. A mimetizarse. No, tiende a ser el de la banda. Tu apellido se convierte en el de la banda, ¿no? Este, entonces, no sé, como que yo empecé a experimentar que la gente supiera que era Jay de la Cueva estando en bandas. Ok. Y eso fue como, es un halago para mí, como que no era, este, no sé, no era… ¿Tu objetivo? No, 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 o sea, no era como que el pensar en que tal de tal banda, ¿no? Como que siempre hay como esta onda y no es que no me pase, seguramente hay quien pueda decir, este, ah, pues Jay el de fobia o… Pero empezó a suceder hace mucho tiempo que la gente me identificaba como Jay de la Cueva. Obviamente en un tema ya mucho más popular y mainstream y tal, pues sí, a veces los, a veces me relacionaban con alguna banda. Al estar en tantas bandas, esto se fue como quitando y entonces mi nombre se quedaba como Jay de la Cueva. O sea, no era como, este… Sí, el de moderato o el de fobia. Sí, o el de, este, no sé qué de Café Tacuba, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí. O el de, no sé, incluso amigos que tengo que son, que alguien les dice, no, pues viene tal de tal banda, ¿no? Sí, 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 entiendo. Oye, ya dando estas tres preguntas, te platico esta dinámica, que tenemos este botoncito en donde si hay alguna pregunta que no quieres responder, le aprietas, pero eso quiere decir que vienen toques al final. Ok, si no respondo, me toca el toque de Homero. Exacto, para sentir ahí, este… Lo bueno es que tú, bueno, esto tiene que ver con el detector de metal, que ahorita vamos a hablar sobre eso, pero esa es básicamente la dinámica. Lo primero, eres hijo único entonces de Lolita. Durante el embarazo de tu mamá, ¿hubo alguna complicación? ¿Se vivió normal? Se vivió normal, por lo que cuenta mi madre, este… pero bueno, también esta información luego de los papás también tiene como… está censurada o hay versión como yo le llamaría Disneylandia, ¿no? ¿Por qué? Tres versiones, no sé, porque en algún momento a mí me interesaba, por ejemplo, hablar con mi mamá de si había sido un embarazo que estuvo obviamente planeado o fui una… Un ancla. Una casualidad del destino, una bendición. ¿Y qué te dicen tus papás? Y mi mamá le costó mucho trabajo responderme esto y se agüitó, lo cual me llevó a saber que no era un embarazo que estaba obviamente… En sus planes. En sus planes y con todo este deseo, ¿no? Y eso fue importante para mí esa data, ¿no? Pero… Más allá de que yo no estaba como juzgando a mi madre, pero para mí era importante saber cómo había sido el embarazo de mamá, si estaba nerviosa, si estaba preocupada, ¿no? Y creo que sí, creo que estuvo preocupada. Mi mamá es una mujer increíble, admirable, la cual me ha inspirado mucho, una fortaleza increíble. Y mujer de otra generación que se la bancaban y daban todo por la familia y trabajadora y muy inspiradora para mí. La verdad es que soy muy afortunado de tener una madre como ella. Qué bueno que hables de eso y que eso al final puede que a algunas mujeres sí les cause conflicto. Pero estamos hablando de los 70, los 80, porque yo también no fui un hijo planeado. La verdad es que yo fui, de hecho, la razón por la que mis papás se unieron. Y ya después mi segundo hermano fue por la que se casaron. Pero creo que así pasa mucho en las personas que nacimos en esta época. Esto de la planificación familiar no se daba tanto, ¿no? Bueno, sigue, o sea… Sí, sí. Sí, pero creo que al menos ya es más consciente, ¿no? Ya no es como que antes tenían 10 hijos, después 5 y ahorita, pues… Por ejemplo, en tu caso, es algo poco común para la época, ¿no? Tener nada más un hijo. En mi caso, pues fuimos 3. Y bueno, ahora ya yo no quiero tener hijos. Entonces, pues, ¿tú quieres tener hijos? Yo sí. Ok. Yo sí me gusta la idea de en algún momento… En algún momento ser padre. Mira, por alguna razón siempre pensé que cuando sea papá tendría un hijo. Ahora ha sido difícil para mí ser un hijo único. Ok. Entonces, me preguntaba siempre la gente, yo decía, ¿por qué me preguntan tanto si me hubiera gustado tener un hermano o una hermana? Y ahora entiendo, hoy en la vida de adulto, que hay mucho que resolver y que requiere de… En el caso de los papás, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de tus papás puede estar en una situación de alguna enfermedad o alguna cosa, o el día a día, poderlo… Poder dividir este amor y estas necesidades que puedan tener nuestros papás sería lindo. Ahora, soy este hijo único y lo encaro con todo el amor y de la mejor manera que lo puedo hacer. Y esto te lleva entonces a tener en tu querer, si tienes… Sí, sí pensaría como no varios, pero igual dos, ¿no? O sea, para que exista esta compañía y esta hermandad y ese trabajo en equipo. Oye, y volviendo a esta parte de tu mamá, ¿tú naces por parto o cesárea? Yo nazco por parto. Natural. 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 ¿No hubo ninguna complicación? No, ¿qué me haya contado mi mamá? Todo lo vives normal. ¿Llevaste los primeros años de tu vida con una adecuada salud? Sí, he sido afortunadamente muy sano. Oye, ¿y en qué momento te conviertes en el rock boy? En el baby rock, ¿será? En el baby rock, perdón. Sí, sí. Pues a muy temprana edad. Mira, mi padre es músico. De los buenos y fundadores. Mi padre es de los pioneros del rock and roll en nuestro país, en México. Y bueno, de los primeros del rock and roll en habla hispana. Con los hooligans. Mi papá perteneció a dos bandas, los camisas negras, también se les decían los black jeans y los hooligans. Y mi padre, cuando yo tenía alrededor de dos o tres años, cuentan que cuando mi papá estaba tocando el piano en casa, yo iba directamente a la cocina a buscar botes y acompañaba a mi padre con ritmo. Entonces mi papá le dijo a mamá que yo tenía un regalo y que tenía musicalidad. Mi mamá no lo podía creer, decía, bueno, obviamente es nuestro hijo, lo vas a ver con ojos de amor. Y resultó que mi padre a los tres años de edad me compró una batería y empecé a tocar, me empezó a enseñar mi papá las canciones de Elvis y de algunas otras referencias como Chuck Berry, y Little Richard y todas estas cosas. También un poco de influencia de jazz, porque en esa época mi papá tocaba, hacía como, estaba como haciéndole un guiño al jazz, que siempre los jazzistas no se dejan mucho seducir porque hay que estar muy preparado. Pero mi papá medio navegaba las dos, esos mares también. Entonces en mi casa pues oía Oscar Peterson, Bill Evans, había como influencia de jazz. Pero mi papá me pone el baby rock y empiezo a tocar a los cinco años de edad en parques de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México y en un parque de diversiones que se hacía llamar Reino Aventura, que se convierte en Six Flags y como, ¿qué significa Six Flags? Diversión, ¿no? Pues es lo que dicen, es lo que dicen. Estoy tirando un gag ahí muy puntual, pero a ver quién lo pesca, a ver quién lo pesca. Pero está bueno, está bueno. Es un, a ver, cuéntame, cuéntame. No, es que una vez estábamos viendo a Sammy, que en Pans Descanse, el personaje, el de Eugenio Derbez. Entonces le preguntaba a Eugenio, le preguntaba, oye Sammy, ¿a dónde fuiste? No, pues a Six Flags, ¿no? ¿Qué significa Six Flags? O sea, pues haciéndole carrilla. Sí, sí, sí. Y el otro, pues diversión, ¿no? Diversión, ¿no? Entonces ese fue el, mandé ahí un gag. Por acá estará apareciendo la escena, porque todo se puede encontrar en YouTube. Ah, esa no me la sabía, me sé muchos chistes, pero ese no. Oye, entonces empieza a tocar, fue el primer instrumento, la batería. La batería, curiosamente, la base rítmica es lo que empieza a resonar en mi corazón, porque mi segundo instrumento es el bajo, ya te platicaré cómo, pero ya cuando empezamos a formar microchips me convierto en bajista, porque había un baterista que no me prestaba la batería. Entonces me convierto en un bajista que el bajo tiene, pues es el mejor amigo de la batería, es la sección rítmica. Oye, ¿y crees tú esta idea, no? De que uno ya trae las cosas y que las hace porque viene en la historia o en los genes, como dirían algunas personas, porque sé que tus abuelos también y la familia de tu papá también se dedicaba a la música, pero era una parte más conservadora. ¿Crees que esto de la música sí lo traías ya? O sea, ¿ya era un destino? Sí. ¿O fue un gusto que fuiste adquiriendo? No, no, estaba en mi ADN. Está, estaba ahí marcado. A tope, a tope. Oye, ¿y empiezas a tocar? ¿Y en qué momento se forma microchips? Bueno, empiezo a tocar en Reino Aventura y en los parques de la delegación Benito Juárez. Empiezo a tocar a los cinco, hasta mis siete años. Y tengo unas vacaciones a Torreón Coahuila, en México, donde conozco a estos otros tres hijos de un amigo de mi papá y empezamos a formar nuestra banda que se llamaba Explosion y se convertiría en microchips. ¿Por qué microchips? Porque mi papá en esa época estaba grabando un programa que se llamaba Videocosmos. Tenía como una cápsula que presentaba como unos videos y esto era producido por Luis de Llano en Televisa. Y entonces mi papá Javier le habla a Luis de oye, mi hijo está armando una banda, ¿te gustaría verlos? Y nos ve Luis y entonces dice, bueno, es increíble, los firmo mañana. Y entonces ya entra el sistema Televiso y le ponen el nombre. O sea, nosotros nos llamábamos Explosion y ya vienen a aderezar como era en esa época. Como cambiarnos el nombre, buscarnos un productor musical, hacer toda esta parte. Oye, ¿y ahí todavía no tenían tanta influencia en las decisiones del grupo? ¿O era más de los adultos? Bueno, nuestras decisiones a nivel musical y creativo eran nuestras, pero obviamente ya a nivel que iba a pasar con la banda empezaron a estar mucha gente involucrada. Pues imagínate. Oye, ¿y cómo combinabas esta parte de la música con la escuela? Pues era muy difícil para mí porque desde niño fue complejo para mí ir a la escuela. La padecía mucho. Nunca me gustó ir a la escuela. Lo hacía como un acto de responsabilidad. Siempre me considero una persona responsable. Y mi ganancia secundaria era poder, si encaraba la escuela dentro de mis mejores posibilidades, eso me daba la libertad a que los fines de semana yo pudiera hacer lo mío, que era la música, tocar en los parques de diversión y posteriormente formar mi primera banda. Ok, estamos hablando que se forma en el 87, 88 Microchips, ¿no? 87. Tú tenías 9, 10 años. 8. 8 años. Ajá. ¿Qué te decían en la escuela los compañeros de, ah, él es el que sale en la tele? Bueno, primero no, o sea, primero cuando están estas vacaciones en Torreón, pues empezamos a planear y la máxima era que ellos vinieran a tocar a Reino Aventura. Ok, ¿y era? En realidad era como, bueno, vamos a poder un día tocar en Reino Aventura, ¿no? Y finalmente, pues mi papá nos lleva con este productor. Una data importante es que ese día se estaba grabando un especial muy importante de, que se llamaba Super Rock en Concierto, de un grupo de los más importantes del rock en español, Soda Stereo. Entonces Soda Stereo nos ve tocar, el bajista Zeta me presta su bajo, yo de niño, ¿no? Todavía no era tan conocido, obviamente, Soda Stereo. Yo los acababa de conocer ahí. Ok, pero... Y ahí estaban gestando cosas muy importantes para la historia del rock en español. ¿Se... todo esto en el Reino Aventura? No, todo esto ya en una audición que nos hicieron para la banda. Ok. Sí. Al final, ¿cuántos en un inicio eran en Microchips? Originalmente éramos un cuarteto. Ok. Explosion era un cuarteto que se terminó convirtiendo ya en Microchips en un sexteto. Ok. Esos dos otros chicos vienen tras audiciones. Esos dos otros chicos, uno viene porque era el hijo de Luis. Ok. Que se llama Luis también, en esa época se llamaba Tito, por Luis y Tito. Y... Y la hermana de uno de los... de dos que estaban en la banda. Ok. Sí, que era como que tengamos una energía femenina. Ok. Y así de... pues está mi... uno dijo, pues está mi hermanita que... que canta también y... y era muy carismática, era increíble. Entonces, bueno, se armó la banda, ¿sí? Sin embargo, en una entrevista que te hicieron en Multimedios, comentaban que llegó un punto donde los hombres decían, no queremos tanto a las niñas. ¿Eso es cierto? Cuando... cuando nos separamos de la primera alineación del grupo, nos proponen que hubiera dos niñas. Ok. Y... y la verdad a mí lo que me sucedió en esa etapa era, yo estaba muy comprometido con la música y con el delivery y con conseguir a gente talentosa. Y no es que no fueran talentosas, pero obviamente no tiene que ver, o sea, no sé desde dónde viene tu pregunta, si tiene que ver con un tema de género, de que no quisiéramos que hubiera niñas para nada. Lo digo que es que es más como en el... en la cuestión de... por lo regular en el... en la infancia está este club de Toby, ¿no? Claro. Donde no se hacen niñas y es nuestra propia banda. Y va... más bien la pregunta iba dirigida en... en cómo... o sea, si... si estas dos niñas las impusieron o... o las metieron, porque sí veía esta... en las entrevistas esta lucha que tú tenías por decir, es que nosotros sí tocamos. Claro. Nosotros no somos como otras bandas plásticas de este misma... de esta misma generación. Claro. Nosotros sí tenemos talento. Bueno, para mí el club de Toby siempre ha incluido niñas y... 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 siempre he tenido buenas amigas. Ok. Este... no parte desde ese lugar. Para mí partía desde un lugar de... de un tema de una necesidad artística. Para mí, cuando entraron las niñas que después estuvieron, eh... bajo un casting que ya no... de alguna manera en mi... en mi participación no se... no se tomó en cuenta que yo no tenía intención de que estuvieran estas chicas, ¿no? Ok. En un nivel artístico, ¿no? En un nivel de que si hubieran... si había cuatro niñas más... y eran talentosas, eh... ojo, no quiere decir que no fueran talentosas, pero que para mí no resonaba con lo que yo... yo he estado muy comprometido siempre con la música desde niño y he sido exigente conmigo y con la gente que trabaja conmigo. Sí, sobre todo porque es tu producto y es lo que tú creas y... y en eso estamos también en la misma situación, sí. Y... incluso por más talentoso que seas, si no tiene esta vibra o conecta con... Claro. Con tus mismos ideales, pues, ¿para qué tenerlo? ¿Y cómo fue luchar en... en el medio de pronto donde hay... porque vamos a ser sinceros, de pronto si hay artistas que no tienen el talento suficiente, en una banda donde sí lo... donde sí hay, donde sí se toca, donde no se tiene que actuar como que está tocando el bajo o la guitarra... ¿Cómo fue lidiar con todo esto? ¿Te conflictuaba de pronto que te encasillaran como una banda de Televisa? No, la verdad es que a diferencia de otros músicos que han estado en actos pop y les ha incomodado mucho, a mí yo siempre he sentido que no he tenido nada que... que demostrar, ¿no? O sea, yo vengo de un... de una familia de... en mi casa había música, este... Lo que sí en esa época me preocupaba era que los chicos no estuvieran, pues, al nivel de lo que yo quisiera tener para poderme seguir inspirando y seguirme nutriendo y transformando en el músico que me imaginaba ser. ¿Y cómo llegan números? ¿Es una canción que... Ese sí es un salto ya súper fuerte porque ya eso ya es la etapa final. Con Microchips hicimos cuatro discos. El primer disco se llama Niños Eléctricos y el último es este de No Somos Números, que esa es una canción de... de Giovanotti, un músico italiano. Ah, o sea, ¿no es...? ¿Fue un cover? Es un cover, exactamente. Y te cayó como anillo al dedo, ¿no? Pues me gustaba... la verdad esa etapa del grupo no es la que más recuerdo con tanto... con una cosa que yo diga me encanta, ¿no? Por eso mismo ya no quise continuar y desde esa época se me ofrecían a hacer la discográfica, me ofrecían un álbum solista y... pero yo quería seguir tocando en banda. Entonces, finalmente ahí se acaba el grupo. Yo empecé a sentir que ya no me sentía que podía... estando muy joven, tenía 13 años, pero dije, bueno, ya no... esto ya no me macha. Yo quiero hacer otro tipo de música, me quiero mover y no quiero estar... no quiero que mi carrera le pertenezca a una televisora y tenga estas limitaciones. Yo quiero ser libre y quiero hacer la música que me vaya dando la gana e irme moviendo y evolucionando de la manera que sea más natural. No lo pensaba así como te lo estoy diciendo, pero había una intuición y había algo ahí detrás de eso. Que es algo que uno tiene, ¿no? Te comentaba hace rato cuando me preguntabas qué onda con lo de medicina. Yo también desde niño tenía muy claro que esto que estoy viviendo era lo que quería. De pronto, pues, en el contexto socioeconómico donde vengo, pues, claro, si hay un niño de 10 en la escuela, de pronto dicen quiero ser actor, que fue así como yo lo verbalicé la primera vez, aunque hoy, como te decía, más bien lo que me gusta es el entretenimiento en general, pues mis papás me dijeron, no, de eso no vas a vivir, amigo. Y ahora les digo como el meme, adivina dónde estoy. Qué maravilla. Pero uno lo siente, uno sabe que así tiene que ser. Claro. Que uno sabe que este es el camino que tenía que recorrer. Entonces, hubo un tiempo en esto donde yo sí le recriminaba a mis papás decir es que sentí que perdí 10, 11 años de mi vida estudiando algo que no es que me incomodara, lo mismo que seguramente pasó contigo en estas bandas, en esta banda inicial. Es decir, no me incomoda estudiar medicina, me gusta, me cae bien, pero no es el amor de mi vida. Claro. No es lo que realmente me apasiona, por lo que me puedo desvelar, por lo que puedo decir no, o ser muy disciplinado, muy exigente, decir así tiene que estar la cámara o así tiene que estar esta parte. Entonces, sí entiendo esta vibra que de pronto no se puede explicar, pero que dices, este es el camino que tengo que seguir. Claro, bueno, todos tenemos algo que reclamarle a nuestros padres. Es terrible, pero es la realidad y así tendremos hijos. Y bueno, tú que no quieres ser papá, pero si yo eventualmente soy papá, habrá algo que me tienen que reclamar. Me gusta lo que dices porque justo estaba leyendo algo de Rick Rubin que me pareció muy interesante, que tiene que ver con esta inocencia, que hay que seguir buscando cuando somos adultos. Generalmente está esa intuición y ese algo que no se ve, que no es tangible, que tiene que ver con esta idea, por ejemplo, lo que tú hablas de tener las ganas de ser actor, que finalmente era hacer algo en el entretenimiento. Pero está esa energía que no es nada tangible, pero es muy poderosa. Y creo que es muy importante hoy día como adultos podernos dejar sorprender y estar, es como tener una antena que está lista sin estarlo pensando mucho, para que no esté sobrepensado. A veces las cosas pierden, cuando es algo que está sobrepensado y muy pierde como esta esencia. Eso es lo más bonito de ser niño. Yo tengo la fortuna de que me dediqué a la música siendo niño, entonces no me tuve que estar cuestionando o poniéndome en un escenario de qué voy a hacer de mi vida, qué carrera tengo que estudiar, cómo le voy a gustar a mis papás, me la van a comprar. O sea, como que a mí agradezco mucho a la vida que me pude desarrollar en lo que resonaba con mi corazón, que era la música, de una manera muy inocente. Yo me di cuenta que esto era un negocio y que había competencia, que de repente hablando de chartear y todas estas cosas hoy en el mundo de los likes estás como en una carrera de caballos. Y el arte y la música no es una competencia, hay espacio para todos. Como se dice ahí, el sol sale para todo mundo. Pero obviamente tiene como esta onda de cuando uno es niño hay esta inocencia y eso es algo muy bonito. Yo estoy con este nuevo álbum que hago como solista por primera vez, donde obviamente hay un vértigo y hay expectativa y existe el miedo. Lo que estoy encarando hoy es desde el experimento y desde la curiosidad. He querido cambiar el miedo por la curiosidad y eso es lo que más me interesa ahorita. Ok. Y decías hace rato esto, ¿no? No sobrepensar las cosas, permitirse que lleguen. Porque yo tengo en este canal de YouTube, donde está el podcast, que también surgió así de una manera espontánea un día. Dije, sí, se va a hacer y se va a hacer y surgió. Tengo otras secciones donde igual recuerdo que hay una que se llama Chismedicina, que es como de las más exitosas. ¿Se llama cómo? Chismedicina. De chisme, pero de medicina, donde me envían los pacientes, perdón, los pacientes, la gente. Capturas de WhatsApp, de historias que tienen ya sea como médicos, hacia pacientes, de pacientes, y ahí se va armando toda una historia. Pero esa sección surgió un día, estaba terminando de entrenar y me vino. Claro. Así me vino y fue como, así va a ser, tan, tan. Les dije a los chicos, vamos a poner una pantalla verde, me van a mandar, ya me habían mandado algunas capturas y dije, así se va a formar. Esa es esa antena de la que se habla, ¿no? De la que habla Rick Rubin, que es estar, de repente estas cosas hacen sentido y es como una, es un regalo de, no sé en qué creas, ¿no? El universo, en Dios. La energía, fíjate, ¿tú crees en las energías? Claro. En las vibras. Fíjate que yo… Claro, son súper notorias, ¿no? Soy, la vida, en general desde niño siempre he sido muy cuadrado en ciertos aspectos y muy de tener como la razón y de tener certeza. Entonces lo que a mí en la vida me ha llevado a tener más certeza es la ciencia. Claro. Por lo tanto, soy muy escéptico ante ciertas situaciones que no se puedan corroborar y que por ende puedan afectar a terceros, sacándole a estas personas beneficio, que es lo que te decía de pronto. Claro, además en un tema de… De salud. De salud. Es completamente distinto, ¿no? Sí, porque al final cada quien puede creer en lo que quiera. O sea, puede creer en los signos yodioquiales, puede creer en la Virgen del Piso del Metro Hidalgo, puede creer en las cartas, cada quien puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no tenga una injerencia en la salud, ¿no? Totalmente. O que no quiera estafar a las personas. Te lo digo porque esta historia la he contado bastantes veces, pero desde niño a los cinco años yo le preguntaba, señora, si está habiendo algún niño, tápele los oídos. Yo decía, no es posible que tres personas cada año vengan a dejarme regalos y no me conozcan. Y una noche, mis papás hasta la fecha venden hot dogs y hamburguesas en un carrito. No lo hacen ya por necesidad, lo advierto, porque hay una polémica de cuestiones económicas, pero no lo hacen por necesidad. Pero una vez, llegando a los cinco años, en la noche íbamos de reyes hacia la casa, mi papá iba con la bicicleta a un lado y les pregunté, les dije, ya díganme la verdad. O sea, ¿existen o no existen los reyes más? Y me dijeron, no, díganme. Bueno, te vamos a decir, pero no les digas a nadie. Sí, me dicen, y yo al día siguiente, tenía la razón, al día siguiente a todos mis compañeros de la primaria, les dije, pero no basta con esto, porque no sé, obviamente sí. Ves que en las Alamedas, en los Zócalos, en estas fechas se pone que el Santa Claus, que los Reyes Magos para la foto. Y recuerdo que ahí en mi pueblo, de donde soy, que se llama San Martín Texmelucan, ¿lo conoces, amigo? ¿Te suena? No sé, no sé si tengo el gusto, pero mira qué puebleado, probablemente. No, pero no, no es un municipio para pueble. Es más, no vayas porque está peligroso. Pero no, ¿y no se llevan ferias o teatros del pueblo ahí? No, no, no hay mucho gusto. Porque generalmente he tocado con una de mis bandas, con Moderato, hemos podido llegar a muchos, muchos, hasta los pueblos más chiquitos. Bueno, pero no, mejor no vayan a San Martín porque está medio peligroso. Pero recuerdo que a los pocos días yo fui, o sea, íbamos pasando ahí por, y les dije, no es cierto, eso no es cierto, no, no, son mentiras. O sea, desde siempre ha sido como esta parte de la certeza. Pero, regresando a esto de las vibras, de las pocas cosas que sigo creyendo es en esto de las vibras. Más que la vibra, la energía. Claro. Que aparte, científicamente la energía está bien demostrada, la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando, ¿no? Entonces, sí creo yo también en esta parte de que las cosas pasan por algo en el momento que tienen que suceder. Y era lo que te quería preguntar. ¿Cómo fue que tomas tú la decisión? Bueno, yo sé que obviamente eres menor de edad y tus papás deberían de haber dado el consentimiento de no seguir en la escuela tradicional. Pues, soy también muy afortunado porque les dije a mis papás, oigan, la verdad es que a mí ya no me gusta ir a la escuela. O sea, vengo porque eso me permite que ustedes me den permiso para que los fines de semana pueda hacer música y pueda tocar. Pero a mí me gustaría dedicarme al 100% a la música. Y mamá y papá dijeron, si es lo que tú quieres, te apoyamos. Ligado a que tuve una maestra que, o sea, yo estuve en una escuela muy cerca de, yo crecí en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, muy cerca del barrio de San Lucas, y ahí estaba mi escuela. Y como mi mamá en ese tiempo ejercía como educadora, mi mamá se tenía que ir muy temprano a su escuela y yo me iba a mi escuela caminando porque era en la misma cuadra. Ok. Donde, curiosamente, mis vecinos serían con los que luego tendría dos bandas. Más adelante les puedo contar cómo se dio, pero es increíble porque mis vecinos tendría dos bandas con dos de los que están ahí, ellos siendo 10 años más grandes que yo casi. Y es muy lindo. Coyoacán fue como fuente de semillero de que hubiera música. Y entonces me dicen, bueno, una maestra me amenazaba y me decía, cuando vengas al quinto año, porque yo ya tocaba obviamente en las quermeses de la escuela, yo tocaba y pues para mí era como lo más lindo poder ir a hacer lo que más me gustaba y compartirlo. Y esta maestra me decía, oye, aquí vas a ver, cuando estés en el año, en el quinto año, aquí vas a ver tu suerte. Y yo me empecé a angustiar mucho y obviamente el entorno también que vivía en la casa no era muy sencillo. Mi papá siendo músico estuvo mucho de fiesta en un ambiente muy bohemio y en un ambiente de alcohol principalmente y drogas. Entonces, para mí eso hizo un lugar poco seguro. Mi casa fue un lugar que me generaba obviamente angustia. Y entonces, pues sumado a que la maestra me dijera que cuando llegara el quinto año esto iba a ser mi tormento, por medio de un vecino que tenía, me dijo, pásate a mi escuela porque en mi escuela así ya vamos a ir juntos, vamos a poder janguear y tal. Y me cambio a esta escuela que también estaba ahí en el barrio de San Lucas y en esta escuela experimento por primera vez el bullying fuerte. No que no hubiera tenido bullying en las otras escuelas, pero en la otra escuela porque nada más había estado en una escuela. ¿Ya salías en la televisión obviamente? No, todavía no. Todavía no. Estaba a punto de existir esta transición. Ya había aparecido en la televisión porque a mis 6, 7 años aparezco en un programa de lo que hoy día es la otra compañía de tele que es TV Azteca. Se llamaba Imevisión. Y yo aparezco de niño a los 6, 7 años tocando en un programa que se llamaba Buenos Días porque era un programa en la mañana y me dieron el horario más miserable. Y aparecí tocando a las 4, 5 de la mañana. Seguramente me vieron como 38 borrachos nada más. Pero fue mi primera aparición en la televisión mexicana tocando con mi papá y los amigos de mi papá como el baby rock. Ok. ¿Y también hiciste comerciales? Eso antes. Antes. ¿De qué por los comerciales? Porque sí recuerdo... Hice un comercial para unos pañales teniendo como 3 años. Ok. El famoso... ¿Psycholastic? El famoso... Pampers. El niño se metía... No, es mucho más. Es de Clean Bebé. Ah, ok. Yo iba de suplente de un niño que estaba muy bonito y guapo. Ok. Y yo era como el esper, ¿no? Y a la mera era el niño lindo. No sostuvo las tomas. Ya no quería estar y se cansó. Entonces dijeron, bueno, pues traigan a Jeycito que ahí está. Y yo estaba esperando ahí en la banca. Y también fue difícil conmigo porque yo ya no usaba pañal. Entonces cuenta mi mamá que me ponían el pañal y obviamente como el pañal estaba cagado, me lo quería quitar. Es una broma. Ah, yo... Bueno, que mira que yo he conocido historias donde dicen que a los niños los maltratan bastante. Obviamente al ponerme el pañal, pues ya no usaba pañal y me lo quitaba. Y bueno, finalmente logré hacer el comercial, pero es una época que quién sabe, estaría increíble dar con ese comercial porque yo nunca lo vi. Ahorita lo buscamos. Si está, lo pondremos por acá en Bocenó. No, no está porque ya lo tendría. Quién sabe, habría que dar con alguien que hubiera estado en esa época, que tuvieran el material. Y luego ya cuando venía la campaña de todas las cosas para Super y todo, ya no sostuve el pañal y ya no, ya me fui. Pero bueno, esas... Esas eran tus apariciones. Sí, solamente en este comercial y luego posteriormente cuando aparezco en la televisión mexicana a mis siete años de edad o seis, siete para tocar con mi papá en un día del padre. Y luego, bueno, ya se viene como esta cosa donde me cambio esta escuela. Y ahí te empiezan a hacer bullying. Ahí me empiezan a hacer bullying, pues, todo, ¿no? O sea, como que, pues, era el güerito, o sea, güerito... ¿Pero era una escuela privada o pública? Era una escuela privada, pero como muy afiliada a escuela de gobierno. También mi escuela donde recibí mi primera educación de la primaria. Estuve en una escuela que, pues, era de paga, pero de una... Obviamente no era un... De un supernivel así. No era de un supernivel, este... Pero bueno, de un nivel muy lindo porque aprendí valores muy importantes que me formaron y estoy muy agradecido con eso. A excepción de la maestra de quinto año. A excepción de esa maestra que... ¿Cómo se llamaba? Hay que quemar. Yo acá quemo a todos, ¿eh? A mi maestra de la quinto año que te estaba contando. La maestra Adela. Saludos, maestra Adela. ¿De qué escuela? Sí, sí. De la Patricio Sanz. ¿Patricio Sanz? ¿Sigue ahí? Porque no, la maestra Rosa María de la escuela Rafael Ramírez... Ah, no, pero ya está jubilada la mía. Yo creo que también esta maestra... No, no, no tengo idea. ¿De jubilada de la vida? No, no es cierto. ¿Quién sabe? Pero el tema es que yo me meto a esta escuela y la verdad empiezo a padecer mucho el bullying, ¿no? ¿Del güerito ojo verde? Sí. ¿Del cantante? No, porque no tocaba. Ok. O sea, sí tocaba, pero no. Y yo les decía, bueno, pues yo voy a tener una banda y eventualmente... Y mi vida cambió en dos meses, ya estaba grabando el disco, a los seis, ocho meses salió el disco, llevábamos doble de oro en un mes, o sea, mi vida cambió muy rápido, me convertí en una... Ya era un músico yo, pero entonces en esa época ya me convertí en una persona que era popular, por así llamarle. No me gusta la palabra fama. Creo que tiene que ver con un tema de ser popular y ser conocido. Ok. ¿Por qué no te gusta la palabra fama? No lo sé, es que... ¿Sientes que trae muchos problemas? Nunca me ha encantado la palabra, no sé desde cómo suena, pero me parece que algo es popular. O sea, cuando alguien te dice, ay, pues ¿quién los manda a ser famosos? No, pues digo, no, nadie. O sea, es una... Creo que tu trabajo es una consecuencia del reconocimiento y de que seas una persona que pueda ser popular. Así es. Entonces, oye, entonces te vas, te empiezan a hacer bullying, ¿y cómo conflictúas o cómo es que lo sobrellevas? Lo empiezo a padecer muy fuerte, con un nivel de angustia terrible, y le empiezo a decir a mi mamá, es que no quiero ir a la escuela, pienso que me voy a morir si voy, ¿no? Ok. Y entonces mi mamá toma ayuda psicológica y habla con una amiga de... en ese momento que le dijo, oye, pues si está tan... estaba realmente aterrado. Ok. O sea, no te digas... Dejaste de ir a la escuela. Sí, le dijo, déjalo de llevar, o sea, porque yo realmente regresaba a mi casa y estaba angustiado desde que llegaba a las 2, 3 de la tarde hasta la noche, pensando en el siguiente día ir, ¿no? Y ahí fue donde te llevan a terapia. No me llevaron a terapia en ese momento, pero mi mamá habló con un especialista y le dijo, bueno, si está tan asustado, Jay, deja de llevarlo, cambien de escuela o algo, ¿no? También entró a una escuela que había como niños más grandes que yo, que se ve que eran como un poco, pensándolo hoy en día en cómo es la situación, como todas las fichitas que habían corrido de varias escuelas. Entonces, había niños más grandes que yo, y pues me daban carro durísimo de güerito, ojo azul. Obviamente fue la primera vez que me di cuenta que yo, que mi estatura no era la de promedio y ser muy alto, ¿no? Ok. Que es algo que ha sido muy interesante porque yo nunca me di cuenta, ¿no? Ok, no te conflictuaba. Mi seguridad, ¿no? Sigue pasando como que alguien llega y te dice, uy, pues pensé que eras bien alto, ¿no? Digo, aquí hay mucho como, el ser humano tiende mucho a tener esta referencia al que es bajito, al que es gordito, al que es flaquito. Finalmente no se les acomoda ningún chile, como se dice vulgarmente, ¿no? Por eso no hay que hablar de los cuerpos ajenos. Porque a la gente le encanta decir, ay, no, es esto. Y tú no sabes el impacto. A lo mejor a uno le vale, ¿no? Lo que puedan decir, pero hay personas que sí les puede conflictuar esto. No, es muy importante eso, es muy importante. Yo como que nunca, nunca, y por más que además soy muy fijado y me gusta, me llama mucho la atención la gente, de alguien que me llame la atención, que tenga algo, que tenga personalidad. Soy muy fijado en eso y puedo estar observando mucho tiempo. Más allá como que podría pensar alguna gente que estoy como criticando. Me gusta mucho, hay gente que me llama mucho la atención. Hay países donde me encanta subirme a algún transporte público y voy observando a la gente. Y me encanta la, me encanta la moda que pueden llevar o cómo hacen, como el, la cosa de calle, ¿no? Como cómo se viste un cierto tipo de persona. Y eso es inspirador para mí, para lo que piense eventualmente ponerme una cosa así. Pero más allá de eso, nunca he hecho un, bueno, a nadie me he tomado la libertad de decirle cómo es su, este… Su vestimenta, su apariencia. Su vestimenta o su apariencia, ¿no? Me parece una cosa muy delicada. Pero bueno, los seres humanos, y es algo que tenemos que aprender a vivir. Afortunadamente, yo desde niño he tenido una buena autoestima, ¿no? Y este, y no me daba, la verdad es que no me daba cuenta. Entonces, como que me fui dando cuenta porque mucha gente te lo empieza a señalar, ¿no? Como que era algo, y en esta escuela, pues me molestaban mucho de que hiciera güerito. ¿Había golpes? Jaloneo, como que había amenaza de que a la salida te vamos a dar entre varios. Y me angustiaba mucho. Nunca he sido yo una persona que tenga habilidad para los golpes. Nunca me he interesado. Nunca tuve clases de ninguna defensa personal o ni estuve familiarizado con las armas, ¿no? En mi casa siempre, incluso las armas me incomodan. Hay mucha gente que puede ser para practicar algún deporte o como… Yo no creo que agarrar un arma sea un deporte, pero bueno. No, no, bueno… Bueno, sí, sí lo entiendo, ¿quién lo considera así? Sí, sí puede, mira, hay de todo. Pero yo tengo, a mí las armas me conflictúan. Pensar que eso puede hacer daño, nunca ha resonado conmigo. Pero entiendo, tengo amigos que les encantan y está todo… Es su cuerpo, su decisión. Sí, todo ok, pero a mí nunca me ha gustado la violencia. Oye, y regresando a esta parte, porque te ibas a meter a… No te ha gustado la violencia, pero sí te metiste en una zona un poco violenta del Estado de México. Porque, ¿cómo fue el paso de Televisa a Nezahualcóyotl con las víctimas del Doctor Cerebro? Pues es muy linda la historia, porque en esa época, Chela Contreras, que fue mi personal manager cuando yo era niño, ella empieza a trabajar con las víctimas del Doctor Cerebro. Entonces me dice, Jay, ya que estás dejando microchips y tal, yo creo que tú, tu camino en la música y te va a curtir algo que no estés acostumbrado, vienes de tocar, de tener como otro tipo de beneficios, ¿no? El hecho de que pues desde niño tuve la oportunidad de tener un grupo que fue muy conocido y muy exitoso. Entonces creo que me puso en un lugar de aprendizaje y entonces empecé a… Le sacaron un susto al baterista que tenía esta banda porque estaba muy enganchado con las drogas, el baterista. Le quisieron dar un calambre y dijeron, oye, pues les falló en un show o una cosa así, no me acuerdo exactamente cómo fue. Y Chela me dice, oye, ¿te gustaría venir a tocar un par de shows de las víctimas del Doctor Cerebro? Yo la verdad ya tocaba en… tenía un muy buen nivel como ejecutante y yo ya había visto tocar a las víctimas porque los había ido a ver grabar un álbum donde había estado Iñaki, mi compadre, y otro músico que se llama Chiquis como productores de ese álbum de las víctimas. Entonces yo fui a San Diego, en California, a ver la grabación y vi que tocaban, pero el nivel en el que tocaban no era un nivel muy… Acorde a lo que marcan. No eran como especialistas en tocar, había muchos dones y muchos regalos a nivel composición y cosas, pero el nivel de ejecución era… yo en esa época me fijaba mucho en el nivel de ejecución. Y aparte me sorprende porque estamos hablando de que si los viste grabar y tú llegaste con ellos a qué edad, a los 14? 14. Entonces los viste un año, dos años antes. Sí, los vi a los 14 y entré a tocar con ellos como invitado a mis 16 años. Pero imagínate a los 14 años hacer un análisis de personas, porque supongo que te llevan más años. Sí, 10 o 15. O sea, hacer ese análisis a esta edad, que claro, se comprende porque desde niño es como estos niños que de pronto desde muy chiquitos son introducidos a algún arte fuera de la música, deporte o lo que sea, y tienen esta capacidad de dar opiniones, ¿no? ¿Tú verbalizabas estas opiniones? O sea, se las decías a alguien así de, este lo está haciendo mal. Sí, sí, a mi padre o a otros músicos que en ese momento fueran fuente de inspiración para mí o que podíamos hablar, que teníamos el mismo lenguaje de la música. ¿Desde ahí te hiciste consciente que tenías ese don, esa capacidad? Desde antes. O sea, ya tenías... Sí, desde antes ya tenía ya el delivery que estaba queriendo yo dar y que me dieran los músicos era un nivel alto. ¿Y cómo te toman ellos, las víctimas del Doctor Cerebro? Uno, primero al tener un rango de edad muy amplio y dos, al venir de Televisa, porque ellos eran más de... Claro, ellos son una banda de barrio que son el papá con sus hijos en Ciudad Nezahualcóyotl. Muy bonita la historia. Para mí tienen una historia increíble que debería de existir como una película, un documental, porque son como... O sea, es un folclor todo eso. Pero obviamente, pues sí, yo traía como este... Digo, ante los ojos de ellos, pues como un niño con... Como este tema de ser un niño fresa. Un niño Televisa. Y un niño de Televisa, ¿no? Porque mi grupo había pertenecido a la televisora. Entonces... ¿Y existe este... De pronto, perdón que te interrumpa, este estigma? Sí. Es decir, así es de Televisa, así es de acá, de la televisión, de acá, entonces no tiene talento. Claro. ¿No? O es prefabricado, ¿no? No hay más en esa época, sí. Y sobre todo también porque las televisoras, pues nos... Pues hubo mucho... Muchas cosas que había... Truco, ¿no? Que habían... Le prestaban voces a muchos de los que estaban ahí. Y era un... Era una época que se fijaban mucho en el físico o en el... En qué iban a poder vender, ¿no? O sea... Que eso también requiere de un talento, obviamente, ¿no? Sí, claro. De tener el ojo para escoger a la gente y tal. Y finalmente yo también fui descubriendo desde esa edad que el hecho de conectar con la gente también es un arte, ¿no? O sea, puede haber alguien que no tiene el nivel de ejecución o no canta o no tiene el mejor desempeño en un área, pero que tiene un carisma increíble y que conecta con millones de corazones. Saludos a las perdidas. Y eso también hay que celebrarlo, ¿no? O sea, eso también es un talento, ¿no? Claro, es un talento... Como decía Spinetta, ¿no? Que vi algo que me encantó. Decía, bueno, pues está muy fácil copiar a una cantante que él mencionó. Eso está fácil de copiar. A ver, copien a Miles Davis, ¿no? A ver, copien a un jazzista. Eso está difícil, ¿no? Sí, claro. O sea, copiar a alguien así no está tan complejo. Pero yo también creo mucho en una frase. No sé de dónde la escuché o si realmente yo me la creé. Por ahí del... En 2014 el Super Bowl fue presentado el show por Bruno Mars y Red Hot Chili Papers. Fue muy criticado en su momento. Recuerdo que yo estaba por entrar a la especialidad. Porque un año antes el show lo había dado Billions. Para mí creo que ambos tienen un gran talento sin ser experto en esto. Pero lo que terminó o lo que hizo que el show de Bruno no fuera tan marcado fue eso. Que no dio tanto show como un año antes lo había dado Billions. Y eso me llevó a esta conclusión de que no basta en esta vida con talento si no das espectáculo. Y hoy por hoy lo veo acá en las redes sociales en el hecho de decir, pues que de nada sirve que yo sea un médico especialista de los mejores hospitales del país. Que haya salido con el mejor promedio de la generación. Porque eso no le importa a la gente. A la gente lo que busca es entretenerse. Entonces desde ahí tengo muy claro... Bueno, perdón que te interrumpa, pero no toda la gente. Ah, bueno, sí, claro. Sí, no toda la gente. ¿Crees que sí? ¿Qué tanto crees que sea necesario hoy por hoy si tener esta capacidad de entretener? Porque lo decías hace rato con lo de los likes, ¿no? Que hoy la música se hace... Si de por sí ya había de pronto música desechable. ¿Hoy cómo lidias con esto de tener que entretener para poder vender de pronto el talento? Bueno, el entretenimiento es algo increíble y a mí me encanta. Para mí mi alter ego que me estoy despidiendo de esa voz tiene que ver con el entretenimiento y tiene que ver más allá de la música o de la ejecución. Tiene que ver con un acto de comunión, de un ritual de poder ser un MC o un maestro de ceremonias. Ser el puente entre la gente y la banda. Eso es como... Y eso es muy complejo de hacer. Para mí un artista como Bruno Mars tiene todo eso. Es un tipo que entretiene. O sea, es un gran músico, es un gran compositor, es un gran bailarín. Y yo veo ese superbo, lo veo como al contrario. Yo no he visto algo otra vez tan espectacular como eso, ¿no? Porque el show es increíble y además hay parafernalia, hay pirotecnia, pero además hay un toque del tipo... Me acuerdo que abre tocando la batería. Y yo acabo de ver el Super Bowl hace poco y la verdad, o sea, digo, no resuena tanto en mí. Lo veo, me parece que, claro, producciones como la de Beyoncé o no sé, o estamos hablando de Katy Perry o Michael Jackson en su momento. Increíble. Pero, por ejemplo, Michael Jackson es otro de los grandes que tiene todas estas cosas. Que es un artista como Bruno Mars. O sea, más allá de... Yo no soy seguidor de Bruno Mars ni es algo que consuma, pero me parece una genialidad. Me parece un artista que no está fácil ser Bruno Mars. Lo que sucede hoy día para mí es que está fácil ser como muchos exponentes que están hoy en la música. Porque no requiere de una disciplina, de un talento, requiere de nada más del carisma, que también es muy valioso el carisma. Y por eso es tan inspirador y por eso tanta gente se siente identificada con estos artistas. Porque, pues, para ser Michael Jackson tienes que tener un regalo y un don muy especial y una disciplina extrema y una dedicación y una pasión fuera de serie. No está fácil eso. Es bastante desalentador pensar en ser un tipo como Michael Jackson. No porque además quisiera ser el nuevo Michael Jackson, pero pensando en que ese nivel de artista. En cambio, ser como un artista que hoy pueda tener millones de seguidores o tal o que pueda ser una persona, un influencer o todo, no está muy lejos. Cualquier persona con escasa disciplina y con ciertos... Con buen ojo y con un carisma, que no está fácil, lo puede tener, lo puede obtener. Pero en 10 años o en menos se olvida esa canción, ¿no? O sea, es muy fácil. No lo sé, ¿quién sabe? Bueno, no, igual la de... Es que yo siento que tú eres muy púlculo y yo soy muy... Iba a decir la de martillazo en el ano. Entonces, ¿sí la has escuchado? Sí, sí. De mi querido Danny Flow, que me lo están cancelando ahorita por andar diciendo cosas que no. Pero efectivamente, creo que es la suma de varios puntos. Lo decías ahorita con Michael Jackson. O sea, no basta tampoco con tener talento y con dar espectáculo. Lo mismo pasa con, no sé, lo veía con amigos. Yo no soy tan deportista. Ahora ya me gusta mucho el ejercicio, eso de tres años para acá, que ahorita vamos a hablarlo. Pero el fútbol, tenía compañeros que eran muy buenos jugando fútbol, pero no eran disciplinados. Claro. Y entonces la disciplina creo que también es fundamental. O sea, si no, por más talento que tengas, por más show y espectáculo que puedas tener alrededor, si no eres una persona disciplinada, eso se va a terminar acabando. Claro. Porque al final, como decías, pues puede que alguien sea carismático frente a pantallas, pero detrás de pantallas sea otra persona completamente distinta y se termina cayendo el show cuando los graban, ¿no? Por detrás y dicen, mira, esta persona que decía ser vegana, la descubren comiendo pescado. O sea, les cae muy fácil la careta. La disciplina y el compromiso. Es algo que hoy con la inmediatez, no para todas las personas, pero a mí me inspira mucho ver gente comprometida y disciplinada dentro de las posibilidades que tú tengas. No hay justificaciones. Para. Cada quien a su manera. A mí eso me inspira mucho. Porque de veras, yo veo gente que tiene tres trabajos y que no es sencillo y que dentro de sus posibilidades se atienden a trabajarse emocionalmente o a ir dentro de sus posibilidades a tener un respeto y amor por el cuerpo, a ir a entrenar dentro de sus posibilidades, dentro del tiempo que tengan, así sean 20 minutos o 15, ¿no? Hay un compromiso. El compromiso y la disciplina para mí es algo que siempre me ha inspirado mucho. Y es lo que busco en la gente que esté cercana a mí. Y constancia, ¿no? Porque a veces la gente se desespera muy rápido. Es decir, ah, ya lo hice bien como decía el manual, pero no sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pues es que no hay que hacerlo como es el manual. Hay que irlo uno. Trabajando. Trabajando, ¿no? Digo, a veces hay gente que le funciona el manual o ciertas cosas porque también es increíble celebrar el tema de la experiencia, ¿no? Es como celebrarte a ti como doctor, tu experiencia, tu trabajo, tus estudios. Tu trabajo en eso. Entonces, eso tiene un valor muy importante, ¿no? Donde estamos hablando con una persona que es una experta, que puede tener como todo este bagaje, que eso tiene un impacto y tiene una… Se debe de reconocer. Sí, es muy importante. O sea, no te vas a andar tú automedicando, sino el chiste es ir con un doctor, dependiendo cuál sea el padecimiento o la cosa, ¿no? Pero fíjate que es algo que yo les digo a otros médicos y también en esta parte de ser creador de contenido. A veces no basta con tener este talento o esta formación académica si no sabes convencer a quien te está… a tu paciente. Es que es tan importante que a mí lo que me llama mucho la atención de los doctores es que el hecho de que obviamente ven tantas situaciones, es la empatía, uno cuando tiene a un familiar enfermo, es algo que es muy difícil, uno se angustia mucho, ¿no? Yo he experimentado mucha angustia y el hecho de que alguien… Cuando me he topado con un doctor que tiene este temple para poderte tomarse el tiempo y decirte, oye, mira, esto es así, va a estar bien, o sea, como esa parte humana. Yo siento que el hecho de alguien que tiene que atender a tantas personas y que puede ver morir a tantas personas, pues igual se vuelve frío y a mí eso me saca mucho de onda, ¿no? Porque de lo que más agradezco cuando he estado en una situación así con algún familiar es poder como tener esta empatía y este cariño de ese doctor que te da un bálsamo de tranquilidad y esperanza, ¿no? Pero no todo mundo tiene eso, ¿no? O sea… Definitivamente no. Y que era lo que te decía, es que esta parte de combinar y que de pronto, lo que decías con Michael Jackson, aparecen muy pocas personas donde combinan todo esto, ¿no? Donde combinan este talento, pero la empatía, el carisma, este don. Y esto es algo que tú trataste de reflejar con Brian Amadeus. ¿Cómo? O sea, en este personaje de crearlo, porque entiendo que la banda surge como una burla o una antítesis a lo que estaba establecido. Porque pues las bandas en las que venías, si bien también eran o son famosas como Fobia, Molotov, ¿qué te lleva a dar este salto, a dar esta antítesis con Moderato? Claro. O con Brian. Más desde ese lugar, porque no es una broma, ¿no? O sea, no puede… Ah, sí, claro. 24 años de una banda, pues no puede ser, ¿qué creen? Es broma, ¿no? A mí, yo siempre digo que Moderato es un grupo que no nos tomamos nunca muy en serio a nosotros, pero nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Ok. Eso me gusta como hacerlo así y con humor. Es un grupo que tiene mucho humor, que bueno, que tenía, ¿no? Porque ya se está terminando este grupo, pero Moderato es una banda que tenía mucho humor. Ok. ¿Y cómo… Pero no una burla, ¿no? Ah, no, sí, no, 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 no. O sea, tal vez fue verbalizado mal, pero… No, pero mucha gente decía eso, ¿no? Este, de lo que más he oído, como cuando uno tiene como que una cierta repetición con la gente, te dicen, este, oye, ¿hasta dónde llegó la burla, no? ¿Quién se iba a imaginar que iban a vender millones de álbums y tal, no? Para que se den cuenta. Y este, y no, nunca fue una burla. Es un grupo que tiene humor. Hay una línea muy distinta entre ser una broma o tener humor. ¿Y cómo surge la idea? Surge la idea desde que yo extrañaba mucho tocar, como ya habíamos dejado de tocar con fobia, este, tenía ganas de volver a tocar con Chay y con Iñaki. Yo estaba en esa época tocando en otra de mis bandas que se llama Titán y había estado tocando mucho en otros países. No había estado… Casi un año estuve tocando solamente en Europa. Tenía mucho tiempo de no tocar en México. Y había esta genuina necesidad de juntarme con mis compadres a reírnos. Entonces empezamos a hablar. Imagínate que hacemos un grupo que tiene este humor donde buscamos puras canciones pop que los artistas usaban la palabra rock. Ok. Entonces hicimos una lista que había a menudo y tenía una canción que se llamaba Quiero Rock Timbiriche. No me canso de rockear. Luis Miguel tiene un disco que se llama Luis Miguel. También es rock. Ah, eso no lo conocía. Mira, mira. Y entonces, pues bueno, empezamos a hacer toda esta búsqueda y eran horas de risa. Luis Miguel. También es rock. También. Luis Mi también es rock. Y la verdad Luis Mi es mucho… Tiene más actitud rockera que muchos músicos de rock. ¿Y cómo podemos definir rock? Porque pronto es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Mira, para mí el rock and roll es como un árbol muy grande y muy fuerte con un tronco espectacular que tiene muchas ramas y de esas ramas está el indie, el alternativo, el dead metal, el speed metal, el thrash metal, muchos géneros, el punk. O sea, y en realidad para mí lo que me representa para mí la palabra rock and roll es más como un tema de actitud que viene muy relacionado al tema que puede estar muchas veces relacionado con un tema político, con un tema de patear el pesebre, a hablar de cosas que no siempre son las más cómodas. Para mí me van a… igual puede llover mucho, pero el género urbano podría ser el nuevo rock and roll o el trap. Para mí los músicos de trap en Argentina son el nuevo rock and roll. Y rumpir, ¿no? Sí, tiene que ver con esta cuestión de… es de actitud para mí, ¿no? Y tiene que ver con… muchas de estas cosas hablan de cosas muy personales, de la calle o de un tema político que se está viviendo o de cosas muy también… a mí lo que me gusta del primer rock and roll, sobre todo hablando en habla hispana, es que era muy inocente. Entonces se habla… y es muy banal, ¿no? Por eso ahora tengo una nueva banda que se llama The Guapos, que pues habla así como… tiene un humor muy peculiar, que también es como canciones de amor, pero… ¿De Guapos? Con humor, ¿no? Donde hablas como de… por ejemplo hay una canción que se llama Nunca te quise, ¿no? Entonces habla de que… de que igual este… nunca te quise y vas a ver que tuve labial en la camisa. Y este… y eran letras muy coloquiales. Me gusta mucho utilizar un lenguaje, que eso también fue la manera en que yo le di voz a Brian Amadeus como compositor, que no me atrevía a decir ciertas cosas y usé un alter ego, porque yo creo que todos tenemos muchos yos. Y a mí, en esa época, teniendo 21 años, cuando fundé Moderato, yo creo que me daba… me daba mucho miedo exponerme a ver qué era lo que yo quería decir y encontré que mi alter ego lo podía decir. Se me hizo muy… se me facilitó mucho decir cosas que quería decir o cosas que quería celebrar, porque para mí es como… mira, es muy amplio esto, pero la… la música está ya toda hecha. Yo no me considero una persona que… creativa, me considero un músico que transforma con lo que ya hay. Entonces es como si está… ha estado por miles de años, para algunos puristas, muy mal visto el tema de hacer un cover. Ok. Este… y tiene un valor, o sea… y hoy en este espacio festejo y celebro a todas las bandas que… que tocan covers en bares o en las bodas. Hacer un cover requiere de mucha… de una musicalidad, de un compromiso. Ahora, o sea, todavía es más complejo hacer un cover y que la gente no recuerde la versión original y haga de tu versión la versión que su referencia sea la primera vez que la oyó contigo. Y no porque sea mejor o peor, sino fue más bien en el momento que le tocó escucharla. Por ejemplo, ¿cuál es ese cover que te identificas más con el cover que con la versión original? Yo como soy más popular, voy a decir, por ejemplo, la que se me viene ahorita a la mente y que yo hasta años después supe, la canción de Amor, Amor, Amor de Luis Miguel es un bolero de los años 50. Amor, amor, amor. Claro, podría… es que hay tantas canciones, estoy pensando… hasta incluso los Beatles y los Stones comienzan haciendo covers, ¿no? O Muriendo Lento. Sí. Para mí… yo no sabía Muriendo Lento hasta… y ni siquiera sabía… que Tim Birich era un cover de ABBA. Sí. No es un cover de ABBA, son los compositores de ABBA. Ok. Y la verdad es que, bueno, sí, sería como… sería un poco pecar de una soberbia hablar yo de la canción, pero que lo digas tú, bueno… No, pero es que, como te digo, al final termina marcando un momento. O sea, si a mí me dijeran, y esto lo he platicado tal vez no con ellos, pero sí con mi entrenador, y eso es cuando estás ahí en el ejercicio, empiezas a desahogarte y ponen música, y para mí, mis etapas de la vida, yo creo que como todos son soundtracks, y parte del soundtrack de mi preparatoria fuiste tú, con Muriendo Lento, con Belinda, con RBD, con Iquiclán, que más sé que si me gustaban, ¿no? Como les venía diciendo, era parte de lo que yo escuchaba… Claro, te acompañó en este momento. Y entonces a mí sí me decían, Muriendo, yo no… para mí no hay otra mejor referencia que la de ustedes. Mira, para mí eso fue el detonante para empezar a escribir y no tenerle miedo a escribir canciones a Moderato. Fue que jugamos con ese álbum que se llama Detector de Metal, solamente había un… Moderato tiene una falsa biografía cuando hacemos el primer disco. ¿Resurrección o… Resurrección es el primer álbum y es una falsa biografía porque nosotros no pretendíamos grabar un álbum, pretendíamos hacer una película. Ah, ok. Y parte del guión era que nosotros éramos una banda famosa en otros países, en Europa o en Asia. Y que Luis Miguel y estos artistas habían tomado nuestras canciones y ahora regresábamos a México a que se supiera quiénes éramos los autores de estas canciones. Ok. Entonces, el Detector de Metal tiene nueve covers y solamente tiene una canción inédita que se llama Quemándome de Amor. Ajá, que fue el segundo sencillo. Que es la primera canción que se escribe para Moderato, donde el gag era que el Detector de Metal tiene nueve canciones originales y por primera vez hace un cover moderato y es Quemándome de Amor. Ah, ok. Siendo esta… Toda esta idea del guión, ¿no? Se suponía que nosotros veníamos de otro lugar, de otro país, que nos habíamos refugiado porque no éramos comprendidos para el momento, que nadie es profeta en su tierra. Y que no es nada falso, ¿no? Y era un poco jugar con todo esto, además de historias que yo le había escuchado a mi papá y a otros músicos de rock. Y era un poco jugar con todo esto, ¿no? Y al final… Con el humor. Finalmente lo que es interesante es que hablábamos de Asia y fuimos a tocar dos veces Asia con Moderato. Y hablábamos de discos de platino y de viajar de cierta forma y de tocar en estadios. Y fue una banda que se convirtió en una banda de poder tocar en estadios y vender muchos álbumes y tal. ¿Y por qué ya no se hace la película? Porque se queda un guión ahí de una persona que se llama Olayo Rubio, que fue como uno de nuestros amigos importantes en esa época, que él tenía un programa de radio que era el top de los programas en esa época, un periodista muy importante, un artista importante. Y como que Altavista Films nos iba a dar un presupuesto para hacer la peli de Moderato y a la mera hora cambiaron a la persona que estaba ahí. Universal nos ofrece firmarnos por un disco. Tiramos la carta a Santa Claus, que era así como, bueno, denos todo esto y esto y esto y nos dieron todo. Entonces firmamos. Para hacer un disco empezamos a tocar en clubs en la Ciudad de México, en un lugar que se hacía llamar el Bulldog Café. Y a la cuarta, tercera noche que tocábamos ahí, después de varios meses dejábamos a muchas personas afuera y nos empezamos a convertir en una banda que toda la gente nos quería ver tocar. Y entonces, bueno, al ser músicos, pues dijimos, bueno, que se quede ese guión ahí, vamos a darle. Y vamos a hacer este... La idea de Moderato era tocarlo una vez nada más. Era como una pieza de arte que se iba a exponer una sola vez. Que la primera vez que tocamos era usar todas estas canciones pop, buscar la palabra rock, nosotros cambiarnos los nombres, tener nombres así como distintos, jugar a que no, o sea, a que cualquier medio que nos conocía y que ya nos conocían por fobia o por otras bandas, decirles, no me puedes decir, Jay, yo me llamo Brian Amadeus, ¿no? Es muy chistoso porque ayer que estaba en una entrevista, no sabes cómo le costaba el trabajo a la gente que me entrevistaba no decirme Jay, ¿no? Y batallamos tanto porque les tenían que decir, no, 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 es que se llama Jay, o sea, digo, se llama Brian Amadeus, no le digas Jay. ¿Ya fuiste ayer en el personaje? No, y ayer estuve en un programa y me decían Brian, y dije, nos tardamos como 20 años en que me dijeran Brian Amadeus. ¿Y ahora? Y ahora que por primera vez estoy como Jay de la Cueva, me dicen Brian, ¿no? Pero fue muy lindo como este acto tocamos por primera vez, la asistente de Mick Marci, el guitarrista, oigan, los oigo que siempre están diciendo que van a hacer un grupo que se llama Moderato, que no sé qué, que las rolas, en un mes ya les conseguí una fecha y no teníamos ni una canción ni nunca habíamos ensayado. Entonces dijimos, bueno, pues empezamos a buscar las canciones estas que usaran la palabra rock, nos cambiamos los nombres a nuestras novias de esa época, les dimos una pancarta, calzón, braguitas y braz, y el fenómeno fue increíble, y invitamos a todos nuestros amigos, y estaban, pues todos los músicos de la escena de rock, estaban incluyendo mis excompañeros de Molotov, les encantaba, al principio a todos les gustaba mucho. Pero, y de verdad, perdona si dije la palabra incorrecta, pero ellos lo seguían viendo como, es que no quiero decir la palabra chiste porque entiendo, lo topaban así, lo topaban como un acto de, o sea, como una cosa que era increíble ver a unos músicos haciendo esto, y que lo celebraban mucho porque también pensaban que iba a ser un chiste local, y bueno, eso tomó mucha fuerza y se convirtió en una banda, pues, que conectó con millones de corazones. ¿Y por qué Moderato? ¿Qué significa Moderato? Moderato la historia es increíble porque mi papá tocaba en una tienda en Perisur, que es de las primeras tiendas que tenía ropa distinta y interesante, se llamaba Moderato la tienda. Ah, ok. Y mi papá había, en la tienda de Perisur había un piano, y mi papá, pues, amenizaba la tienda mientras la gente compraba, mi papá tocaba el piano, y era un referente para nosotros, este, mi compadre Iñaki, le hablé y le dije, oye, ya tenemos, o sea, ya vamos a tocar por primera vez, sácate un nombre para la banda, y a la primera dijo, Moderato, y dije, pues, buenísimo, mi papá tocaba en la tienda, entonces hicimos una historia, que el bajista Javi y yo somos los hermanos Moderato, somos los que fundamos la banda, y este... Que yo creía que era cierto, ¿eh? Claro, muchísima gente. Yo decía, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, ahora podemos desmentir el mito, pero sí, es una falsa biografía que es increíble, y que nos quedamos con muchas ganas de hacer esa peli, ¿no? Podría ser algo que eventualmente se haga ahí, ya aunque no esté la banda, pero nos hacía mucha ilusión hacer una película, e hicimos esta falsa biografía, donde somos hermanos Javi y yo, nuestro papá nos lleva... Nuestro papá era un hippie que viajaba por varios lugares, este... Y donde le escribió Isabel a nuestra mamá, que se llamaba Isabel, o sea, y entonces Luis Miguel hizo la canción de Isabel, es todo una... O sea, es increíble, porque hay una gran historia detrás de todo esto, de esta falsa biografía. Lo interesante es que la falsa biografía, más de 10 cosas que hay en la falsa biografía se hicieron realidad. Oye, viene Moderato, cantas, este... Empiezan a cantar, ¿en qué momento? O cómo... Bueno, ya me decían que seleccionan las canciones por la palabra rojo. Ajá. Pero para el segundo disco, para detector de metal, ¿cómo eligen las canciones? O sea, ¿qué te motivó, por ejemplo, a elegir Muriendo Lento? Me parecía un rolón, y cuando supe que estaba ahí un compositor importante y talentoso que se llama Alejandro Cepeda, que creo que escribió con los de Ava, no sé bien cuáles son, cómo es la... Cuántos están involucrados ahí en el tema de composición. Este, a mí me parecía un rolón, y me recordaba mucho a mi última etapa de Microchips, porque topábamos mucho con Timbiriche, y ellos estaban promocionando esa canción. Entonces, como que era una canción que yo oía mucho, y Javi y yo, los hermanos dijimos, oye, hagamos Muriendo Lento. Es muy interesante, porque además, primero Universal nos hace un plan de marketing, y nos dice, oigan, pues bueno, los va a entrevistar la Rolling Stone, no sé qué, y nosotros no, queremos ir al programa de hoy, de Televisa. Pero, ¿cómo unos músicos de rock quieren ir ahí, sí? Y hay programas de cocina, fíjate, es interesante, padecíamos muchísimo, yo padecí durante mucho tiempo dentro de estas concesiones que uno hace como músico, con Titán y con Fobia, fuimos a lugares que los espacios para promocionarte eran muy incómodos, ¿no? O sea, te llevaban a programas de cocina y no entendía a nadie en nada, era de sale, o sea, daba bajón, ¿sabes? Porque, por ejemplo, con el tour de promoción de Titán, de una de mis bandas, lo primero que nos preguntaban es, Titán no tenía baterista, trabajábamos con máquinas como una banda haciendo música electrónica, y no teníamos cantante, o sea, éramos música instrumental que tomábamos algún sample de alguna canción, entonces llegábamos a la promo y, ¿quién es el cantante? No, pues no hay cantante. Bueno, ¿quién es el baterista? No, no tenemos baterista. Sí, no se informaban antes. No, era muy difícil y te frustraba mucho y era poca la gente, o sea, sentías que tu trabajo de todo un día de promoción, pues, que iba a llegar a pocos, a pocos lugares porque la gente que realmente se iba a fijar en eso tal vez no era la que incluso estaba viendo ese programa, ¿no? Entonces nosotros con Moderato era como una, es un poco un tema terapéutico. Ok. Con Moderato dijimos, vamos a hacer todo lo que más odiamos hacer durante mucho tiempo, esta vez vamos a ir al plan de promoción y le vamos a entrar y que te digan palabras que no nos gustaba nada la palabra, por ejemplo, locochón, ¿no? Que siempre a los músicos de rock es como hagan algo locochón, ¿no? Y puta, te levantaron a las 7 de la mañana que para un músico generalmente, en mi caso, no es el mejor horario, yo me levanto a las 11, a mediodía casi, soy una persona más nocturna y ahí estás a las 8 de la mañana en el programa, así de que hagan algo locochón y dices, puta, si esto es dedicarme a la música, realmente hay un amor y una pasión muy fuertes para poder promocionar mi música y que la conozca la gente, ¿no? Y le entraba a hacer un, y bueno, yo me banqué la promoción además de microchips, o sea, microchips daba, la promoción era, ibas al bajío a hacer la promoción, entonces eran como 10 días del bajío de 6, 7 de la mañana a 9 de la noche tu promoción y vas a todas las estaciones de radio y al programa de la mañana de las 6 de la mañana y aparte que te pregunten lo mismo, ¿no? No, y que no, ni siquiera, o sea, les da lo mismo entrevistar a, o sea, a quien sea, o sea, no, te ponen ahí y ahí estás, pues tú tratando de tener el espacio, ¿no? Entonces cuando viene Moderato le decimos a Universal queremos hacer todo, ¿cómo todo? O sea, es muy chistoso, hemos sido mucho contracorriente cuando queríamos hacer algo, pero no, es que no los podemos conseguir eso, ¿cómo que no? Queremos ir a este programa. Ok. Pero ¿cómo quieren ir a ese programa? Cuando antes, por ejemplo, con otra banda nos querían llevar y nosotros no y la disquera por favor vayan, esto les va a cambiar y no, 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 y éramos el patito, la oveja negra, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a todos los programas de radio y de televisión y todo, no a todos, no nos concedieron varios que queríamos, no nos pudieron recibir, pero sí unos muy populares y estuvo increíble y finalmente terminamos nuestro contrato con Universal en esa época y Sony Music, BMG que estaba por fusionarse con Sony, compra nuestro contrato y se enamoran de la banda y armamos un team con la disquera y todo y viene el detector de metal que fue un disco pues que fue muy popular y muy conocido donde está Muriendo Lento y escribimos la primera canción que es Quemándome de Amor. Está, no podrás, en ese buen no podrás, este, porque Palabra de Honor está en está en Detector de Metal. Porque me puse a ver, obviamente tú estás en toda la parte de producción. Yo soy el productor del disco, de todos los álbums de Moderato me convertí en el productor musical y escritor también y bueno y empiezo a escribir en el Detector de Metal Quemándome de Amor junto con Aureo Vaqueiro y con Javi hacemos esa primera canción pero luego ya para el Grr este el tercer álbum sabes que si el tercer álbum para mí lo que sucedió era increíble llegaban o sea bueno yo tenía 22, 23 años y teníamos un público adolescente de 14 a de 12 incluso niños de 9, 10 años a 18 años nuestro público y quiero preguntar aprovechando que aquí están parte de Universal y que obviamente todo se encarga de un grupo de marketing porque efectivamente yo creo que lo que hizo que adolescentes los escucháramos más que personas tal vez de 22, 23 que también los escuchaban aunque dijeran que no es que en esa época si había este este rock pop ¿no? o sea te decía hace rato Nicky Nicky Clan era cuando Belinda estaba en esta parte que la confundía que bueno no la confundía pero decía es que es la copia de Abrila Bing o sea esta parte del rock ¿se ponen de acuerdo para lanzar como todo esto? lo digo porque los artistas y como todas todo lo que hay detrás de producción de la música y del marketing y de cómo venderlo lo digo porque hace dos meses bueno un mes y medio estaba esta tendencia de ser coquet ¿no? y justamente cuando empiezan a hablar de esto de ser coquet salen muchas canciones con este estilo rosita estoy hablando de Kaliushis con peso pluma estoy hablando de la propia Kenya Oz donde salen como esto siempre es la tendencia siempre hay algo que está en tendencia obviamente la gente especializada en marketing y tal tratan de de llevarlo de llevarlo pero ha sido desde Elvis o sea si pasa en cada cada década pasa ¿en tu década de detector de metal pasaba esto? pues en realidad en la época del detector de metal había más pop y estaba muy dividido porque estaba el rock pero un rock más el tema del rock en tu idioma o el tema de bueno de las bandas de rock en español y para las bandas de rock en español para los puristas Moderato era una banda pop y una banda que se vendió y quiso concesiones entonces obviamente nuestros propios amigos fueron gente que nos que nos volteó la cara y que tiraban mala onda a la banda y en un principio fue doloroso para mí a mí me dolía porque grandes amigos músicos que son grandes cuates y tal pues criticaban mucho a la banda a pesar de que en un inicio si le apoyaban sí primero primero cayó muy bien y luego ya cuando empezó a conectar con más gente les parecía como que era un acto pop y era algo que se vendió y que se hicieron concesiones y que ya no era el espíritu de la primera vez que tocamos pero crees que haya sido envidia es un poco de todo uno no es monedita de oro para caerle bien y también entiendo desde un lado la libertad de expresión es muy importante cada quien tiene y cada quien tiene también sus sus complejos o sus miedos y también desde donde hablas yo considero que hay cierta crítica que puede ser positiva y hay otra que sí cuando tiene nada más como un no sé porque yo lo he hecho y cuando cuando he criticado algo y he analizado he hecho un pasito para atrás y he dicho oye esto viene desde un lugar que no mi crítica no es positiva no estoy haciendo una crítica que sume está haciendo desde la desde una frustración o desde la envidia o desde otro lugar generalmente viene desde ahí pero no para no podemos este generalizar generalizar habrá quien haga una crítica lo que nos sucedió a nosotros es que que nos 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 cambiamos de compañía de discos la compañía estaba muy emocionada y y yo le digo a uno de los que eran parte de nuestro equipo oye hagamos muriendo lento con Belinda como bien le diría con Belinda pues como que yo había oído quien es la artista más pop que haya o sea como sería algo que fusionemos siendo nosotros los músicos que somos con un artista pop ok y y él me dice Jay mi hija es muy fan de Belinda no cero es muy fan de moderato si tú si tú grabas con Belinda no te va a volver a escuchar o sea mi hija no le gusta nada a Belinda la odia y y y entonces o sea era era increíble ver como por primera vez la disquera que siempre está buscando oportunidades de hacer algo que que llegue a más lugares o sea bueno había otro que decía no sí 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 no es que Belinda en este momento estamos hablando ustedes la grabaron salió en 2005 ajá ustedes la grabaron en supongo que que medio año antes no no fue muy rápido en el mismo año yo creo que grabamos en 2005 ella venía de cantar Boba Niña Nice lo siento este Ángel y estaba por si será que si eran esas o fue después no este era su primer disco pero estaba por lanzar el segundo que era Utopía donde cantaba ni Freud ni tu mamá y cantaba también Bella Traición que era donde más desde el primer disco ya la confundían con bueno no la confundían pero le decían que era la copia de Abril la Vinga y dije bueno pues desde ahí yo hacía este análisis de verdad yo también he sido como un una persona que analiza que tal vez no lo hice desde el concepto o desde lo que es popular desde el concepto pop decía pues qué curioso que justo cuando sacan Muriendo Lento ella también saca un disco supongo que también fue una estrategia de marketing no porque ella acaba de sacar ese disco o sea estoy hablando son cosas que coincidieron ok que eso es también increíble por ejemplo parte de armar este rompecabezas que tiene que ver con con la antena esta de estar abiertos a que sucedan cosas por ejemplo hay ideas que están sucediendo en el ahora mismo en muchos lugares el tema es quién le ejecuta este porque siempre a mí lo que me pone triste del tema mexicano es que nuestra tendencia es a comparar por ejemplo decir bueno ahorita lo que decías de Belén si tal Abril Lavín o no sé qué o Moderato tal banda este cuando la verdad hay cosas que están sucediendo y hay hay cosas que son parecidas no porque nadie le esté copiando qué triste que como mexicanos nos quitamos ese crédito porque obviamente hay artistas que tienen tal vez una al ser un artista anglo tienen más exposición más rápido ahora ya se está quitando esto un poco pero pero es lo que sucede a mí que siempre me dicen que soy ah eres el tal mexicano o sea y es como es un halago o más bien porque no pensaríamos que el otro es el es el Jay de la cueva de allá no a ver porque no hay eso tiene que ver con un tema de nuestra cultura que siempre hemos sido malinchistas y da para abajo porque en realidad hay hay ideas y parte del rompecabezas que se está que están en muchos lugares está pasando lo mismo y esa idea se va a gestionar no es que claro habrá quien diga a ver le voy a copiar y quiero ser esta persona o tiene una influencia importante para mí esta persona a mí en el caso de la gente con la que me comparan no tiene no es alguien que sea un referente para mí este curiosamente es gente que ha sido que va al mismo lugar a comprar la ropa que yo en Japón o que tiene amigos que también compartimos amigos y que tiene un gusto parecido al mío pero generalmente nosotros como mexicanos tendemos a decir ah este es el tal o la música de alguien compararla porque también a veces sucede que tenemos un poco de musicalmente podemos tener influencia una tendencia de algo en el caso de la música que nosotros estábamos haciendo en esa época con Moderato todo el mundo decía es que es una copia es un homenaje a todo esto es a propósito hay referencias de Led Zeppelin o sea porque escribía algún hater diciendo ay este eso es una copia de no sé qué que a poco no conocen eso pues los oye pura gente que no sabe que existe Led Zeppelin no 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 te estás confundiendo es una referencia es un homenaje nadie está diciendo oye yo inventé esto la música ya está creada ya está hecha ahí uno la transforma así es y uno toma uno es como un ingeniero un ingeniero que va como es como buscar este rompecabezas y van a van acomodándose las partes y que ojo tampoco está mal porque es algo que yo también veía para serte sincero desde el contexto sociocultural de donde vengo yo no escuchaba música en inglés yo no yo mis referencias eran todo lo mexicano y en qué momento estaba mal claro y mucha gente si me hacía sentir mal de ah pues es que tú no conoces a este Linkin Park claro recuerdo que estaba mucho en la prepa y yo decía es que no conozco y tampoco era fan pero pues lo único que escuchaba más alternativo era panda no ah no es que pero yo decía desde el fondo pero por qué está mal que esto sea mi referencia entonces con el paso de los años pues la gente por ejemplo cuando se quejaba justo de en estas mismas épocas de ah yo no escucho Rebelde y ahora todo mundo ya es fan de Rebelde entonces más bien era como esta pena o este malinchismo como lo decías ¿qué lleva entonces a la decisión de si decir Belinda? que me pareció una cantante increíble que le venía yo para mí partir de hacer una canción tiene que ver con que esa persona le venga le venga no le venga al caso artísticamente para mí lo primero que pienso o sea yo cuando pienso en una canción y bueno también obviamente empieza a haber una estrategia o sea imagínate lo que iba a pasar que también no es que inventáramos el hilo negro nadie lo hace ya todo está hecho vuelvo a rectificar pero ojo es un es un parteaguas en la cultura latinoamericana este tipo de fusiones de artistas muy distintos hoy está muy visto o sea hoy hoy es como que hay uno del regional mexicano con uno popero y uno y Maluma con sí pero en específico el problema que hay con los músicos que nos que nacimos con siendo músicos en un ambiente del rock es que hay mucho prejuicio entonces es como si existiera yo lo he dicho en varias entrevistas un manual de ser un músico de rock no te puedes o sea como un músico de rock se va a llevar con un artista como tal si es todo si es un artista televisa si es un artista plástica o si nadie se está fijando en si tiene talento o como ahora a mí me da mucha risa y la verdad es por esta palabra de irrumpir por ejemplo me viene a la mente ahorita la colaboración que hizo Gorillaz con Bad Bunny los fans de Gorillaz como puede ser posible o que grupo también de rock importante hizo con J Balvin creo que más bien J Balvin hizo un cover de Metallica o sea más bien hay un homenaje a Metallica y creo que eso pateó el pesebre a mí me encanta a mí me encanta o por ejemplo con Bad más allá de si tienen o no talento si su música es buena o no es buena a mí me gusta mucho eso por ejemplo cuando fueron al Super Bowl y que no ¿cómo es posible? bueno pues si eres tan bueno porque no estás tú ahí en el Super Bowl claro a mí me encanta eso porque me lo dicen a mí es que ese doctor hay mejores internistas y pues yo no estoy diciendo que soy el mejor me tocó acá y yo me supe mover y posicionar pero si tú eres tan bueno ¿por qué no estás acá? ¿qué era lo que me refería hace rato? el decir a veces no basta con tener talento si uno no sabe mover las piezas necesarias del rompecabezas para estar en el momento justo yo estoy muy de acuerdo en que todo ocurre en el momento que tiene que ocurrir pero a veces uno también tiene que influir en mover que viene con la disciplina la constancia el trabajo el ser observador decir que está en tendencia ahorita lo voy a ocupar y esto que decías son herramientas son herramientas y yo muchos del contenido que tengo lo tropicalizo o sea porque al final yo tampoco me invento nada hay médicos influencers que nacieron antes por ejemplo hay un Dr. Mike en Estados Unidos pero yo tropicalizo muchas de esas ideas aquí a México para llegarle a ese target claro pero bueno grabas y como fue le llevaron ustedes la propuesta a Belinda bueno en esa época nuestro equipo de la compañía le hicieron saber a Belinda oye está esta banda que quiere Jay quiere proponerte hacer esta canción que se conozcan era una niña ella tenía no sé 14, 15 años 15 y yo ya pues obviamente como de unos 22 23 años y bueno pegamos ahí como como se dio muy natural pero se pegó la onda la canción ya sonaba que iba a ser una cosa que iba a conectar con muchos corazones yo siento que le dieron mucha personalidad sin ser de verdad un nada o sea no toco nada soy muy arrítmico ni siquiera manejo porque me da miedo no pegarle bien al volante pero es que eso también es una una idea errónea que tenemos o sea todos todos tenemos una yo creo que el tema es de sensibilidad tal vez no eres un experto en eso pero la sensibilidad es algo que hay que empezar a reconocer y a como a darle más valor porque pues uno tiende como por ejemplo yo podría decir bueno pues es que yo soy pésimo para esto yo no tengo idea pues si no tengo la experiencia ni soy un doctor pero puedo tener sensibilidad ante una cosa y preguntándote puedo claro eso no quiere decir que yo pueda ejercer eso pero hay que tener como un nuevo lenguaje para mí el lenguaje es importante de que no importa no tienes que ser un músico un artista todos todos sabemos o sea lo que a mí me interesa de la gente que pueda platicar de mi música o que yo esté con ganas de hacer una entrevista es la sensibilidad eso es lo que para mí es muy valioso y hay que reconocerlo y eso si a ti te gusta la música y lo que me estás contando son tus gustos pero tienes una sensibilidad estás abierto a que se te generan cosas y eso es algo que es muy valioso y que además es una energía muy importante y aparte creo que también viene con el quitarse el prejuicio te lo digo porque ahora me está pasando algo que yo como todos en algún punto nos da pena las cosas y decir ay tengo este gusto culposo pero desde hace años se me ha quitado sin embargo persistía uno y era el de la música regional mexicana pero dije o sea que tiene de malo porque ahora he de decir que soy muy fan de los corridos tumbados cuando hace probablemente todavía tres años hubiera dicho ¿por qué te gustan? y ahora es como la voy a disfrutar o sea no tiene absolutamente nada de malo la entrada es horrible esta palabra de guilty pleasure pero ¿por? o sea y algo que te da culpa no hay que uno tiene que decir esto a mí me preguntan mucho ¿cuál sería tu gusto culposo? no tengo ningún gusto culposo si me gusta esto es porque me gusta y ya está no lo tengo que justificar sí y pero es más el prejuicio ¿no? claro es el prejuicio de esa música es para cierto tipo de persona o este grupo es para cierto tipo de gente entonces yo dije no o sea me va a gustar y la voy a disfrutar y ahora la pongo a todo volumen tiene que ver con la sensibilidad lo que resuena en un día y uno va evolucionando y cambiando la única constante es el cambio entonces uno va cambiando y de repente también representa una época algo que estás si ahorita estás en un momento lindo a nivel profesional y estás oyendo esa música te acompaña por eso es tan complejo como artista soltar por ejemplo yo el catálogo que tengo con mis bandas porque representan es el soundtrack de la vida de muchas personas y esas personas van a querer que toques esas canciones toda tu vida y ahí es donde y que opinas tu de eso te molesta no es bonito en mi caso en mi presente hoy yo no soy esa persona y ese artista que escribió esas canciones entonces puedo revisitar mi pasado y por unas o sea habría que ver la manera más elegante y linda de hacerlo pero hoy no resuena conmigo eso por eso es mi yo estoy en una búsqueda es un nuevo experimento porque la música que estoy haciendo mi primer álbum solista si me representa hoy como esta persona y este artista la otra música es parte de mi me siento muy honrado de lo que he hecho pero ya no soy ese músico que escribió esas canciones a los 24 25 años y es justo tiene una parte de mi pero ya no ya no es lo mismo ya no es lo mismo oye y que lleva a escribir estas nuevas canciones este disco ¿cómo se va a llamar? ¿cuál es el título del disco? es un disco que no tiene no tiene nombre es mi primer álbum así como Jay de la Cueva ok solamente ¿y cuántas canciones va a incluir el álbum? tiene 11 de más ok oye ¿y qué lleva qué diferencia tiene al Jay de la Cueva de ahorita con el de no sé el de Grr ¿Mil Demonios es de Grr? no de Queremos Rock el tercero el cuarto el cuarto el cuarto 2008 el cuarto álbum de estudio ¿qué diferencia hay en ese Jay por ejemplo al de ahorita? pues estoy curioso estoy con muchas ganas de aprender en esa época me sentía con mucha seguridad de lo que me estaba sucediendo ok hoy hoy estoy curioso en algunos momentos tengo miedo por eso te decía cambiar el miedo por la curiosidad este ahorita estoy con muchas con abriendo mi corazón a volverme a mover desde esa parte inocente y como de aprender de mi primera vez que no es nada sencillo también honrar mi experiencia hacer un equilibrio de todo eso este jugar tengo ganas de jugar me interesa más que decir que me siento como una persona más madura tengo ganas de jugar de equivocarme de la de la imperfección me seduce la imperfección humana al nivel de tocar de quedarme con Tomás que igual yo trabajaría mucho en un estudio para llegar a un delivery y mucho más este elaborado con una perfección dentro de mis estándares yo ahí busco más como la la imperfección y que que sea con algo que te haga sentir ponerte en una situación incómoda estoy muy incómodo ok así pues porque imagínate no he tocado voy a tocar por primera vez el 31 de marzo voy a debutar con mi álbum solista en Pal Norte en el festival y voy a tocar con una banda que estamos apenas mis músicos que me van a acompañar están radicando en Los Ángeles voy a ensayar no es tener una banda que tienes a tus compañeros de banda que tienes un mes para ensayar y que todo mundo está enfocado a la banda aquí estos músicos son músicos que me van a acompañar que van a resonar sus corazones ese día pero que trabajan no sé mi guitarrista es guitarrista de Katy Perry entonces trabajan con muchísimos músicos donde su prioridad es el presente pero no están no están como desarrollando ellos van a ser como un vehículo para mí para comunicar mi música pero es desde un lado muy distinto entonces todo eso me pone nervioso o sea no tengo el tiempo que quisiera tener dentro de mis estándares o sea no puedo agarrar y tener estos músicos dos meses ensayando mi álbum no es una realidad ¿cómo le hacen para ensayar entonces? bueno los ensayos van a ser en California yo estaré ahí montando unos días antes de tocarlo por primera vez obviamente estoy tocando con músicos que tienen tanta experiencia que están acostumbrados a tocar con muchísimos artistas y dar este delivery y hacer músicos que tienen un nivel increíble entonces también eso a mí me seduce mucho quiero ser el más tonto de la tribu quiero estar en un lugar donde aprenda donde yo me tenga que también poner en una situación incómoda donde donde pueda crecer crecer y donde pueda me tengo que poner al nivel de tocar también con estos músicos por más que sea mi proyecto y que el nombre sea el mío el trabajo en equipo cuando uno sale a tocar es un trabajo en equipo y para mí hoy día sentirme que no tengo a la banda me hace sentir muy solo y he ido descubriendo que ahora mi equipo de trabajo pues son los que están aquí ahora tengo un equipo y estoy como como el niño que llega a la escuela tratando de hacer amigos es como este genuinamente desde un lugar de quererme relacionar con la gente porque porque hay un espacio que que no estoy acostumbrado a tener y creo que eso es algo muy lindo y muy positivo hay que hacer espacio para que entre nueva energía y yo tenía que decirle no a mis bandas en un gran momento y en un momento que podría yo te soy sincero cuando arranqué empecé a escribir para este álbum y con la idea de hacer un álbum en solitario perfectamente veía coexistiendo mi álbum solista y dos de mis bandas o tres de mis bandas ¿y por qué no? como que en principios del año pasado del 2023 tuve una revelación y sentí que era momento de no estarme repitiendo y de no estarme dejando seducir por esta energía tan poderosa que es subirte a tocar mil demonios o ya lo veía venir y que la gente te regale eso y digas wow todo esto generan estas canciones lo quiero hacer toda mi vida es un poco soltar eso agradecerlo honrarlo pero pues bancármela que ahora voy a tocar por primera vez en Pal Norte y mucha gente va a estar escuchando por primera vez esas canciones no va a haber una reacción como la que hay y eso va a hacer que compare mucha gente y que la gente diga ah pues igual ah pues no es lo mismo que cuando toca tal canción pero es ponerte en esta situación y donde esta esta energía tú le hagas así como no me importa porque esto es lo que yo esto es lo que resuena con mi corazón no hay nada más genuino que eso es la manera de ser más honesto con la música y empezar a trabajarlo y y y honrarlo y decir no por el momento no pienso tocar ninguna de las canciones que me han acompañado en ninguna de mis bandas eventualmente las revisitaré y sería lindo y las puedo reversionar no sé son parte de mi vida y son mi catálogo pero hoy día voy a tocar mi álbum las 11 canciones ok y la gente que que sea linda y generosa y me haga el favor de venir a verme tocar va a escuchar canciones que tal vez nunca he escuchado o habrá los que empiecen a escuchar el álbum y vengan y eso de boca en boca y compartiéndolo por medio de las redes sociales vayan tomando una nueva energía y una nueva fuerza mi nuevo catálogo en qué género podrías catalogar hablando musicalmente si es que se puede a este álbum yo dejaría que eso sea el trabajo de mi casa disquera y de mi management yo soy un músico y soy un artista y el género yo celebro la diversidad ok desde hace mucho y todo tipo de diversidad hay una frase de Oscar Wilde en las las ventajas de llamarse Ernesto que dice que definir es limitar y creo lo mismo de pronto decir es de esta característica ya te encasilla y entonces te limita tendemos la onda es etiquetar y a mi no me gusta no me quiero etiquetar a mi me gusta que es música mi álbum para mi podría haber estado grabado en 1970 o podría ser un álbum que esté hecho en el 2035 porque creo en las cosas atemporales y creo que eso tiene mucho valor yo como te decía hace rato hay muchos artistas que son íconos de sus épocas que nunca los había escuchado y que escucho hoy canciones de Prince de Michael Jackson de Madonna que en mi casa no se escuchaba porque en mi casa era Joan Sebastián Juan Gabriel que hubo un momento en que me daba pena pero que hoy por hoy digo pues es lo que soy y esto lo reapropio y es mío pero por ejemplo canciones de Madonna que escucho y que digo de verdad es de esa época la siento tan actual la siento que podría sonar ahorita creo que eso es muy valioso ¿no? muy de decir que a todo mundo le pueda gustar desde el niño desde la abuelita que a todo mundo le haga disfrutar y lo lleve a a ideas mira yo soy un fiel creyente en las canciones las canciones no importa que género sea hay canciones que cuando hay una buena canción este no importa el género que tú hagas o esas canciones son muy poderosas y creo en las canciones oye yéndonos un poquito para atrás en esta despedida moderato sufriste una situación médica ajá una fractura de peroné así es ya vi el video pero me gustaría que nos explicaras que estaba sucediendo realmente que canción por ejemplo estaban tocando que pasaba en ese momento es una la penúltima canción antes de tocar gracias que es con la que cerramos el show este es una parte ya que se vuelve muy musical y que presento a la banda y además bueno no nada más estamos nosotros cinco durante la gira que ha durado dos años traemos otros músicos invitados y tres coristas y bailarinas y hay un equipo y entonces presento a toda la banda yo toco una toco el piano y me subí al piano que es una cosa que llevo haciendo los dos años de gira y salto del piano hacia el stage de regreso y siempre hay unas maracas estas percusiones que tienen un mango que tienen esta parte del final y incluso me subo al piano volteo y veo las maracas en el piso porque generalmente las maracas van en el piano ahí o sea yo estoy jugando entre tocar el piano y en algún momento uso las maracas y generalmente con los golpes que le doy al piano las maracas siempre suelen irse al piso entonces no es algo que fuera por primera vez que fuera ajeno fue una situación que fue desafortunada porque en realidad alcanzo a subir o sea estoy arriba del piano y veo las maracas en el piso pero algo se movió y pisé el filo de una de las maracas y el pie derecho hizo esto exactamente entonces me rompí el peroné y bueno entraron los paramédicos y dijeron no trae un esguince pero yo sentí un dolor que hoy o sea que cuando he experimentado algún dolor fuerte siento que es que es como una huella y un un este un trauma que hay que puedes medio revivir el dolor que te hace ser muy empático con alguien que le duele algo porque si veo que continúas de hecho agarras la silla y sigues tocando pones la pierna sigues tocando que me llama la atención porque tú en este momento tienes 41 déjalo ahí ok lo digo por la cuestión de que es raro porque por lo que yo vi el mecanismo por el cual te caíste no fue una caída pues un traumatismo un mecanismo de trauma donde te aventaron o este tipo de fracturas si bien el perón es un hueso más débil por decirlo de alguna manera por lo regular buscaron y esta es la pregunta buscaron otras causas por las cuales tuvieras fracturada es decir que hubiera una deficiencia de calcio que hubiera estoperosis o no lo indagaron el ortopedista decidió no 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 lo indagamos no la verdad que no pero en realidad el impacto fue fuertísimo o sea o sea si lo si o sea la maraca me hizo completamente hacer esto o sea entonces este ahí me los paramédicos decían que probablemente era un un tema de desguince y y me dijeron bueno ya está la ambulancia te sacamos o no sé y yo para mí el como se dice por ahí el show tenía que continuar y mis fans me estaban esperando y yo salí a cantar gracias sentado este con mucha adrenalina entonces también el dolor obviamente todavía no es tan intenso aunque el dolor fue muy fuerte con el impacto que tuve o sea si sentí experimenté un dolor que no había experimentado así de fuerte y canté y bueno de ahí al hospital y llegamos ahí me dijeron bueno hay un hay un está roto el médico en turno dijo yo creo que hay que operarlo yo le hablé a mi ortopedista mi ortopedista vino en la madrugada ya me habían trasladado para México y el para la ciudad y entonces ahí mi ortopedista dice mira vamos a hacer a ponerte una férula y vamos a ver si logramos que no tengas que requerir de una operación la fractura fue en el tercio inferior del perón es decir en la parte más baja del perón en la parte más baja y finalmente venían muchos shows ahí esa noche fue una noche muy dolorosa y triste para mí porque yo generalmente tiendo a ser una persona que no soy muy positivo o sea dije algo fuerte me pasó y esta vez quise ir desde un lugar diciendo yo creo que voy a tener un esguince o sea como que quise llevarme hacia ese lugar que también esto es importante a veces nos enseñan mucho como que hay que ser positivo no siempre se puede yo lo fui y no fue o sea es como si hubiera un acto de alguna manera una cosa infantil donde si yo actuara positivamente mi pie iba a sanar y esa noche estando en México también a mi madre sin que yo le dijera me pareció prudente llegar a mi casa y dormir y en la mañana avisarle a mi madre que había tenido este accidente antes de que se enterara por las noticias a otro lugar pero no hacerle saber en la noche y en la madrugada y es interesante porque siento que si yo le hubiera dicho y con él y con lo que me sucedió esa madrugada que a mi mamá le dio neumonía y se tuvo que hospitalizar por quince días de emergencia si yo le hubiera platicado esto a mi mamá hubiera sentido que que algo ella le hubiera afectado para esta condición que le pasó y que es un hecho lo decíamos detrás de antes de entrar o sea las emociones claro que pueden enfermar y claro que pueden exacerbar otras condiciones médicas por ejemplo un estado de neumonía bajo una situación de estrés aparte el desvelo la preocupación todo lo que podía generar claro que iba podía deteriorar deteriorar más claro para mí fue importante darme cuenta que hay cosas que pasan y que uno luego le está buscando cinco patas al gato y pues tiene cuatro entonces para mí fue como muy bueno no haberle dicho y ante la situación de ese estrés y ese dolor de de ver para los que han padecido para los que han experimentado el padecimiento de un familiar de un ser amado alguien que esté en una situación en una amenaza de salud y de de la vida y la muerte es algo muy muy doloroso y muy difícil de llevar y para mí fue como se me movió todo o sea me pasó lo del pie este mi madre hospitalizada este han habido cambios la vida se está moviendo y estoy en un nivel alto de vulnerabilidad y este no me no me tampoco me conflictúa experimentarlo y tratar de ir en contracorriente obviamente me atiendo con todas las cosas que sean positivas para poder encararlo desde desde tener mejores herramientas para hacerlo pero si ha sido ha sido fue muy complejo estar durante tres meses para un para una persona como yo que me lo dice mi entrenador o sea hasta yo te consideraría un deportista de alto rendimiento no me no soy un no me dedico al deporte pero yo soy una persona que seis o siete días a la semana entrena porque lo necesita mi psique lo necesita mi cuerpo necesito que el cortisol esté bajando todas estas cosas entonces imagínate estar en cama salir de gira el doctor el ortopedista dijo que para que fuera de gira tenía que irme un día antes y regresarme un día después o sea que un show durara tres días ir al lugar a donde iba estar en una cama que el pie estuviera en cierta posición que aprovechamos para jugar y hacer algo teatral y que me acompañara durante la gira una cama de hospital que tenía como oxígeno y las y las coristas que trabajan conmigo que son increíbles venían de enfermeras y encontramos la manera de hacer esto de siempre la tarima es un lugar para poder exagerarlo todo y dar un show y el entretenimiento entonces fue muy lindo encontrarle ese lado aunque también me conflictuaba porque energéticamente decía bueno traigo una cama de hospital pero estoy viendo a mi madre diario en un hospital este fue ha sido algo pues que no 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 fue muy muy linda la experiencia obviamente lo acompañas de terapia sí sí obviamente obviamente me parece eso muy adecuado sobre todo porque a veces como bien dices son temporadas de la vida yo también creo que la vida se va cerrando por temporadas y hay cambios de pronto como lo que te está ocurriendo está cerrándose este ciclo con moderato viene esta parte de solista viene esta vulnerabilidad en salud incluso física claro como decías ya no te operaron obviamente fue manejo conservado sí te operaron finalmente finalmente esperamos diez días y él se desfasó ok tuve la opinión de un par de doctores mi ortopedista hizo un trabajo increíble este el cual el doctor Hugo fue increíble conmigo le mando un abrazo y sobre todo también por la empatía y la manera de hablarme y de atenderme ok además de ser un excelente doctor y la cirugía quedó increíble el hecho del tiempo que me dedicó para o sea te voy a dar un ejemplo muy rápido pero yo tenía un show cerca de la ciudad de México en Cuernavaca y estuve padeciendo una ansiedad que no había experimentado de saber que me tenía que operar ok nunca habías entrado nunca había entrado a un quirófano me tenía muy nervioso y y antes de subirme a tocar el show a las nueve de la noche le hablé y le dije oye hay manera de que terminando el show me puedas operar porque siento que voy a tener un estado y una adrenalina que me va a permitir traer el rush y uno cuando termina de tocar te quedas muy arriba estás todavía como un poco en una especie de un sueño y me dijo a qué hora sales del show yo creo que a las doce vimos con Dani mi manager o sea Fede y todos a qué hora podrías llegar al hospital una y media dos te abrimos el quirófano a las cuatro de la mañana te operamos entonces llegué a la una y media al hospital ya me dieron algún algún este algún dulcecito que me alivianó estaba muy nervioso nunca había experimentado una cirugía y y bueno ya no se pudo en la madrugada no se pudo me puso muy nervioso porque no había llegado la placa tengo una placa y tengo ahí un par de clavos y este que eso también lo sentía yo muy invasivo ahora si vas a necesitar un detector de metal amigo sueno sueno si si sueno te la ponen te operan entonces a la mañana siguiente me operan en la mañana y este dos horas de cirugía o cuándo este no lo sé no sé estuvo rápido y y bueno me pude ir el mismo día no salí el hecho de que también tengo mucha disciplina con mis hábitos de alimentación y de ejercicio mi cuerpo reacciona muy bien ante las cosas o sea no tomé ningún medicamento me dieron un montón de cosas de que tómate esto y todo y no tomé nada preferí soportar un cierto dolor que era soportable y no tener que invadir más al cuerpo ¿no? aunque entiendo la ciencia y cuando se necesita a tope no, que yo estoy muy de acuerdo o sea porque los medicamentos no son inocuos y no lo estoy diciendo por quedar bien pero es una realidad por ejemplo estar consumiendo por más de 5 días algún aire no sé naproxeno paracetamol que tú quieras sí puede disminuir la función en el riñón aumente el riesgo de úlceras gástricas y más que como no fue una cirugía pronta pues sí muy probablemente tenías que estar tomando más analgésicos que hay opciones ¿no? pero lo ideal es que si se tolera y no limita tus actividades dicho dolor está perfecto entonces ahora por lo que veo tienes que utilizar un auxiliar para la marcha no estoy en realidad estoy a un 95% también este tengo un fisioterapeuta increíble el doctor Charlie también yo empecé a estar en rehabilitación cuatro días a la semana ok lo cual fue muy positivo y te podría decir que estoy en un 95% para continuar la gira y en realidad el bastón lo utilizo a manera de que cuando veo cierto peligro que alguien me pueda pisar o que hay gente muy rápido moviéndose lo utilizo o cuando vivo en empedrado y me gusta caminar llevo mi bastón pero no es que lo requiera o sea en realidad no en realidad ya estoy esta semana empecé a correr mis primeros 10 minutos lo cual fue así como increíble porque me gusta mucho correr y no había podido experimentar eso en tres meses es que es todo un difícil por eso es muy valioso esta cuestión oye Jay y además de El Pal Norte ¿dónde te vas a presentar? voy a estar presentándome en un festival en Querétaro en abril ¿verdad Dani? ¿qué fecha es? 28 ¿cómo se llama el festival? Siri el festival Siri es mi segunda presentación como solista entonces pues a la gente que esté cerca de Querétaro que se lancen a verme porque voy a estar tocando ahí también obviamente la gente que quiera verme tocar en Pal Norte el día 31 yo estoy cerrando el tercer día del festival estoy tocando en un horario que hace mucho que no tocaba porque tenía otros gozaba de otros privilegios voy a tocar como cinco de la tarde cinco y media es un comienzo lindo y agradecido con eso oye todas las canciones ya están en todas las plataformas no están solamente tres canciones una se llama Tokio la otra una historia sin final y perdóname que hay una cosa increíble para los que quieran irse a visitarme ahorita a cualquiera de las plataformas en específico en una donde van a poder encontrar el video el video de una historia sin final y perdóname se juntan estuvieron hechos para que se juntaran y la obra se llama El pájaro de fuego lo estrenamos apenas hace unos días ¿en qué plataforma lo pueden ver? pues obviamente en el YouTube ¿no? en YouTube ok para que les voy a dejar el link en la descripción para que lo vayan a ver y le den like pero son dos videos que se unen en uno solo ¿cuál tiene que ver primero? una historia sin final ¿y de ahí se pasan? o ya no se tienen que pasar ya pueden ver los dos ok entonces lo que fue lindo para cuando salió y para mis fans era que primero veían una historia sin final y no sabían que tendría continuidad con perdóname eso es bastante bien ya lo hemos visto con los Avengers cuando se juntan escenas post créditos y todo esto y ahí lo podrán ver también obviamente estoy en Instagram como Jay de la Cueva y se está todo el tiempo posteando todo el recorrido de esta nueva música perfecto Jay oye ¿crees que la fractura que ha sucedido fue ha sido un diagnóstico que cambió tu vida? sí ya me decías que no solamente en lo físico también en lo emocional claro la parte de vulnerabilidad pues ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros Jay muchas gracias yo voy a hacer todo por es que yo no soy tanto de conciertos fíjate que nada se ha ido como dos conciertos en tres el último que fui fue al de RBD ajá que me gustó mucho el cover de este con Dana Paola bueno puedes ir al si te animas a ir al 31 de marzo a verme tocar si nos invitan obvio y también está bueno esta esta última presentación de del cierre del ciclo con moderato el 23 de marzo en el Palacio de los Deportes que no lo no lo no lo digo porque ya ya no está soldauteado desde hace mucho entonces es que aquí son fans detrás bueno habrá que ver hacemos un lugar ellos si van a ir ya compran ustedes ya tienen sus boletos en preventa muchas gracias muchas gracias es que sabes que yo tampoco compro tantos a este DRBD fui porque una amiga los compró como desde 10 meses antes mira siempre ando como por aquí pero bueno ya veremos si podemos ir también al cierre me encantaría al cierre estemos por ahí gritemos y cantemos porque yo no te dije la de gracias es otra canción que marcó mi ah bueno ya nos vamos amigos vamos a despedir esto no cuéntame cuéntame de gracias es que la de gracias la sacaron en 2013 y a mí me contaba mucho esa frase de vales mil y decía que curioso porque aparte no sé si recuerdes o a lo mejor sí 2013 para mí fue la época donde yo estaba presentando estaba preparando para el examen para la especialidad y en esa época salió una telenovela que fue el remake de amor en custodia que se llamaba amores verdaderos y esa frase de vales mil la ocupaba el personaje de iza gonzález y ustedes salieron en la telenovela mira no sé si lo recuerden salió grabaron con este sebastián rulli claro que era es mi hermanito es el era el guardaespaldas claro y este no me acordaba fíjate si fuimos a a grabar algún lugar aquí por las en la ciudad de México si y yo dije veníamos en en el carro escuchando las canciones y es que yo recuerdo que esta canción que me gustaba mucho salía en la en una telenovela entonces ya me puse y dije hiciste y dije el sincronizaste todo porque el público lo sabe pero yo mis papás decían que era muy inteligente o lo siguen diciendo porque tengo muy buena memoria eso no es sinónimo de inteligencia y por eso eso me permitía sacar buenas calificaciones en el medio en el contexto tradicional de la educación en México sacar 10 es como un niño inteligente y para mi siempre fue muy fácil sacar 10 pero más que porque razonara las cosas era porque me aprendía de memoria y una de las cosas por eso es que hago tengo muchas referencias a la cultura pop y a telenovelas y entonces si recuerdo te acuerdas de todo recuerdo que ustedes salieron ahí y dije es que si salió Sebastián Rulli se llamaba Guzmán el personaje si Guzmán era mira yo eso si tengo pésima memoria pero pero si ves telenovelas no nunca he visto deberías saber las telenovelas son muy buenas bueno habrá que entrarle porque no hacer una que sean alguna de las canciones de este disco sean la intro de alguna telenovela si porque no llega más gente bueno amigos pues cuídense mucho sigan como Jay de la Cueva en todas las redes sociales así es sus presentaciones las canciones van a estar en la caja de descripción y en el primer comentario cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye ay ya ah pues le damos le damos a los toques amigo le damos a los toques no no te gusta no me gusta nada más que me gusta como suena yo pensé dije le vas a dar para los toques ha ha ha